Cuando son ahora las 2 con 12 minutos, vamos a la Asamblea Nacional. Ahí está Vanessa García, tenemos la señal a través de Noticias Globovisión para que nos comente a esta hora qué ocurre. Vanessa, estás en el aire. ...económicos, Zunde, permitan cubrir los costos de producción y obtener un margen de rentabilidad razonable, siguiendo los límites establecidos en la ley orgánica de precios justos relativo a los márgenes de ganancia. H. Propender el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios necesarios para el disfrute de pleno de sus derechos, sin atentar contra la generación de incentivos a la producción nacional. A tales fines, el Ejecutivo Nacional podrá concertar medidas con personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras de los transportes, canal de introducción... Bien, son ahora las 2.13 minutos. Se instala este día viernes en horas de la tarde la sesión en la cual va a ser discutido el informe que elaboró la comisión designada por la directiva de la Asamblea Nacional que estuvo durante toda esta semana haciendo el estudio del decreto presidencial. Vanessa García está con nosotros. Vanessa, estás en el aire. Buenas tardes, Juan Alessar. En estos momentos se está dando lectura al informe de la comisión especial que evaluó el decreto de emergencia económica, informe que fue aprobado por la mesa de la Unidad Democrática hace aproximadamente una hora y en el cual se recomendaba al Parlamento Nacional no aprobar el decreto de emergencia económica que fue consignado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Este informe fue el mismo al que se le dio lectura en horas del mediodía por parte de la comisión y el cual fue rechazado por los diputados de la bancada del Gran Polo Patriólico. Vamos a escuchar a continuación al secretario Roberto Marrero, quien continúa dando la lectura a este informe. ...de bienes no exportables como los de que permiten exportación y generación de inicios a partir de otras fuentes no tradicionales, siempre y cuando no se comprometa la oficina internacional. Revisar a punto del Banco Central de Venezuela los porcentajes de las inicios que deben ser enterados al dicho ente producto de la exportación. Afinan entre los datos los incentivos para el exportador. En estricto acatamiento de los establecidos en los artículos 318 y 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Banco Central de Venezuela deberá abstenerse de financiar el gasto público a través de la emisión de dinero inorgánico y sin respaldo. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, realizará una serie de recomendaciones para la reactivación de la producción de empresas estatales o adoptar las medidas que más convengan al interés nacional. A los efectos de dar seguimiento a la evolución de la economía nacional, se deben publicar con oportunidad la siguiente información. Cifras económicas bajo responsabilidad del Banco Central de Venezuela, Ministerio de Finanzas e Instituto Nacional de Estadística. Estados financieros mensuales, auditados de todas las empresas estatales, incluyendo PDVSA. Cantidades de divisas adjudicadas bajo el presupuesto de divisas del año 2016, indicando beneficiario, sector y cantidad. Flujo de ingresos y egresos de Fonden y el fondo chino, así como sus repetidos balanzas. No, esto es el... Ya se ve el informe de la Comisión, ahora vamos con parte del informe del Bloque de la Patria. Informe de participación en Comisión Especial para evaluar el Decreto de Emergencia Económica número 2.184 del Presidente de la República, Nicolás Maduro. El Bloque de la Patria, atendiendo el llamado del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en la unificación de esfuerzos para enfrentar la situación crítica que presenta la economía nacional, producto de acciones deliberadas llevadas a cabo por sectores nacionales e internacionales, con la finalidad de generar desestabilización y zozobra en la población, nos incorporamos a la Comisión Especial designada por la plenaria de la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero, con la finalidad de evaluar el Decreto de Emergencia Económica número 2.184, emitido y integrado por el Presidente de la República, el 15 de las corrientes, con motivo del mensaje anual de gestión desarrollado durante el año 2015. Es importante indicar, inicialmente, que este decreto está en consonancia con lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo número 2.3.6, número 7, donde faculta al Presidente de la República para declarar estados de excepción. Por su parte, los artículos 3.3.7 y 3.3.9, en Justin, definen esta figura jurídica y establecen los tipos y modalidades que se presentan los mismos, a saber, el estado del arma, el estado de emergencia económica y el estado de conmoción interna y externa. En particular, en lo que a la emergencia económica se refiere, indica el segundo párrafo del artículo 3.3.8 constitucional que podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se suscriben circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será hasta 60 días probables por un plazo igual. Por su parte, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción expresa en su artículo 11, el decreto que declara el estado de emergencia económica dispondrá las medidas oportunas destinadas a resolver satisfactoriamente la normalidad o crisis, impedir la extensión de sus efectos. Es importante indicar que el Tribunal Supremo de Justicia, el día 20 de enero de 2016, en ponencia conjunta, ratifica la constitucionalidad del decreto expuesto. En su argumentación, el máximo tribunal del país reconoce que el decreto 2.184 atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica. Es pertinente, además de útil y necesario, para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado. De la anterior suvivencia, que el Presidente de la República podrá declarar el estado de emergencia económica y, en consecuencia, dictar medidas extraordinarias con los más amplios poderes, cuando el país se ve envuelto en una situación excepcional que afecte gravemente la economía, tanto del Estado como de sus ciudadanos y ciudadanas. Tomando en cuenta que las consideraciones expuestas el miércoles 20 de enero a las 11 de enero, asistimos a la interacción de la Comisión Especial convocada por su Presidente, el Diputado José Guerra, donde nos conseguimos con una agenda ya definida y con invitados de organizaciones gremiales notoriamente identificados con las posiciones partidistas de la MUT, quienes en sus distintas intervenciones manifestaron y exigieron de manera uniforme que la Asamblea Nacional no apruebe el mencionado decreto, coincidiendo con posiciones públicas ya emitidas por diputados de la MUT, integrantes de esta Comisión. En la tarde del miércoles 20 a las 5 pm, se convocó una reunión donde se pretendió nuevamente incorporar de forma sesgada invitados, sin haberse definido el método de trabajo que permiten tener las reglas claras sobre el funcionamiento de la misma. Ante este hecho, el Bloque de la Patria plantea la necesidad de definir realmente cuál era el objetivo de la Comisión, sin hacer un show mediático o estudiar realmente los alcances del decreto de emergencia económica. Asimismo, exigimos concretar la operatividad de la Comisión que permitiese efectuar el análisis riguroso del contenido del decreto. En esta reunión, se aprobó convocar al Gabinete Económico el día jueves 21 para presentar el decreto de emergencia económica. Para esta jornada, se acordó realizar un trabajo serio y responsable de revisión, discusión y evaluación de los artículos, teniendo presente la concepción de la política del Estado, que incluye el manejo de la información y datos propios de la estrategia planteada por el Ejecutivo, para afrontar la situación existente de la economía nacional. Lamentablemente, no pudimos apreciar manifestaciones públicas expresadas por diputados de la derecha sobre la interpelación del Gabinete Económico, contradiciendo el objeto previsto, aunado a un show montado a fin de descalificar la trascendencia del decreto, para la generación de las bases materiales requeridas para superar la actual situación. Esta forma de proceder es una nueva demostración de que no actúan de acuerdo al interés nacional, sino movidos por los hilos que desde el exterior juegan al enfrentamiento entre los hilos venezolanos y a la ingobernabilidad, buscando con ello la excusa para una intervención con supuestos fines humanitarios y la salida inconstitucional del Presidente de la República. El bloque de la patria, consono con sus exigencias del momento histórico y la urgencia nacional, que reclama la aplicación de acciones inmediatas y extraordinarias para abordar la coyuntura económica excepcional, a fin de asegurarle a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a los bienes y servicios fundamentales, damos nuestro total respaldo al decreto de emergencia económica dictado por el Presidente Nicolás Maduro, y exhortamos a la plenaria de la Asamblea Nacional a aprobar dicho decreto y a acompañar al Ejecutivo Nacional y al pueblo nacional en la superación del modelo rentista, mediante la construcción de un nuevo modelo de producción social que garantice la mayor suma de felicidades posibles. Sin menos, diputados Héctor Rodríguez, Julio Roa, Joel Yaburo, Víctor Clark, Ricardo Sanguino, Azdual Chávez y Ramón Lobo. Es todo, señor presidente. Concluida la lectura del informe y el voto negativo del bloque de la patria, se va a declarar abierto el debate. Tiene la palabra el señor diputado José Guerra del bloque de la Unidad Democrática y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Se agradece a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados ocupar sus respectivos curules. Por favor. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas. Le va a hablar la persona que estuvo encargada de la comisión que redactó el informe sobre el decreto de emergencia económica. Todos reconocemos la magnitud de la crisis. Esta crisis tiene una expresión, que es una inflación que ha colocado a Venezuela a las puertas de un proceso hiperinflacionario. Escasez pronunciada y aguda. Y destrucción del Bolívar como unidad monetaria. Pero esa no es la causa del problema. Esa es la expresión del problema. La causa del problema es un modelo económico fracasado que nos trajo a esta situación y que hizo una especie de milagro en Venezuela. Y ese milagro consiste en malbaratar los ingresos provenientes del petróleo por el orden de 980 mil millones de dólares recibidos entre 1999 y 2015. Un récord mundial. Ahora, ¿cuál es ese modelo que fracasó? Ese modelo que fracasó tiene tres características principales. Primero, el intento del Estado de monopolizar la actividad productiva y pasando de ser un Estado social a un Estado empresarial, hoy quebrado. Segundo, transformar a Venezuela de una economía semi-industrializada a una economía fundamentalmente importadora. La participación de las importaciones en la oferta total de Venezuela pasó de 25% en el año 1998 a casi 60% al final de 2015. Y la tercera característica de este modelo es haber practicado una especie de irresponsabilidad fiscal y monetaria pensando que creando dinero y dinero y dinero de la nada usted iba a hacer crecer la economía cuando eso está demostrado históricamente que es lo que genera hiperinflación y altos precios y pobreza. La inflación es un tema muy serio. Y si no creemos esto, veamos la experiencia de la República de Weimar en Alemania en 1933 donde se destruyó el Reichsmark, que era la moneda alemana y esa destrucción de la moneda alemana causando perinflación provocó que un demagogo basado en el antisemitismo llamado Adolf Hitler provocara la Segunda Guerra Mundial y llevara a la conflagración mundial entre 1939 y 1945. Y si no, es muy lejos a Alemania que veamos a Argentina. En Argentina, caído el gobierno de Perón, asume María Estela, su esposa, que sucedió a Cámpora y creó un caos monetario en Argentina, lo que llamó la Alprete y la Autopista del Sur. Y se sumió a Argentina en un proceso hiperinflacionario que dio lugar a un golpe de Estado dirigido por el general Videla. Videla no pudo controlar la inflación y le siguió Galtieri, vino La Malvina y a Galtieri antes le siguió Viola y Macei, los tiranos y los gorilas argentinos que sumieron al país más rico de América Latina hoy en un país secundario debido a la inflación. La inflación es un tema muy serio. ¿Por qué nosotros negamos el decreto? Negamos el decreto porque es más de lo mismo. Las mismas políticas producen los mismos resultados. Y en consecuencia, al negar el decreto, abrimos una posibilidad porque están contenidos en el informe un conjunto de recomendaciones que el gobierno tendría que aplicar para ayudar a salir del país de la crisis. Pero es que también, con la legislación vigente, no hacía falta el decreto. Porque hay un conjunto de leyes, reglamentos, normas, estatutos, ya aprobados por las sucesivas habilitantes que se le han aprobado al gobierno, donde están normados prácticamente todos los aspectos que están contenidos en el decreto, menos el número 4, donde establece claramente la posibilidad de un corralito en Bolívares a la moneda nacional, claramente establecido, creo que fue un error de redacción, porque alguien que haya pasado por una escuela de economía y tenga un grado mínimo de alfabetización, no puede redactar un decreto tan peligroso, no solamente para el país, sino para el propio gobierno que lo escribió. Nosotros estamos planteando un modelo distinto ante el fracaso evidente y reconocido del modelo vigente. Es un modelo encaminado a que la economía crezca. ¿Qué significa el crecimiento de la economía? Que en promedio hay más productos por habitante y hay más ingresos por habitante, porque la primera identidad macroeconómica que un estudiante de economía aprende en el tercer semestre de economía es que el ingreso es igual al producto. Si la economía crece, hay más ingresos. Entonces tú no puedes repartir lo que no has producido. Entonces, por la mano izquierda, produjo, con esta mano, reparto. Producción y distribución, modelo de progreso para un país. Bajar la inflación, porque jamás habrá política social en ningún país con tasas de inflación y en ningún país hiperinflacionario, porque jamás, nunca, el salario le va a ganar la carrera a los precios. Esa es la experiencia histórica de Venezuela, donde los salarios han caído consecutivamente producto del aumento de los precios. Y luego, el tema de la pobreza. Tenemos que buscar las maneras, la forma de encarar este tema de la pobreza, que está agudizándose y acrecentándose. Las cifras de la Católica, las cifras de la Central, y las cifras de las universidades de Simón Bolívar, que pasaron a ser una especie de instituto nacional de estadística, porque ese instituto dejó de publicar las cifras, consignan que al final de 2015, los niveles de pobreza escalaron prácticamente al 70%, medido por la línea de pobreza. Y medida por el índice de necesidades básicas e insatisfechas, estamos en los récords históricos. ¿Qué hicimos con la riqueza petrolera? La volatilizó un modelo fracasado. Y queremos contribuir a la solución del problema. Porque, como lo he dicho varias veces, no creo en la política de Sansón, que es que la crisis me va a afectar solamente a mí. Cuando Sansón fue colocado en aquel templo y la fuerza de la crecida de su cabello le dio la fuerza para tumbar el templo, se murió Sansón y se murió también los que se están riendo en ese momento en aquel templo. Eso quiere decir, traducido al castellano, que tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para empezar a labrar un modelo de país distinto, un modelo de país de progreso, que los incluya a todos, a los que están a la derecha y a los que están a mi izquierda. Insisto en esto, los que están hoy ubicados a mi derecha y los que están hoy conceptualmente ubicados a mi izquierda en esta materia. Y estamos listos además para atender cualquier solicitud del gobierno. Estamos listos para atender cualquier requerimiento, cualquier asesoría, porque vemos un gobierno desconcertado que no encuentra que sea con el país. Una cosa declara Luis Sala, una cosa distinta declara Pérez Abad, y una cosa distinta a lo que dijo Pérez Abad y a lo que dijo Sala, declara mi amigo Jesús Faría. Entonces, con un gobierno incoherente, con un gobierno de estas características, lo mejor que puede hacer esta Asamblea Nacional es proponerle un conjunto de acciones de política para solventar la crisis y ayudarlo a salir de este atolladero, que no es un atolladero del gobierno, es un atolladero del país. Y en ese sentido, hay que definir una nueva política fiscal con inflación alta, con inestabilidad macroeconómica, jamás un país va a crecer. No es generando dinero de la nada que el país sale de la crisis. La consecución de niveles mayores de crecimiento, de estabilidad monetaria, no pasa por inundar dinero a una economía que no quiere un dinero, que lo está repudiando y que va a comprar el dólar a cualquier precio. Una página web no desestabiliza un gobierno. El factor de desestabilización está a una cuadra de aquí, en el Banco Central de Venezuela, manejado irresponsablemente. Y ese país de progreso tenemos que articularlo todos nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunos puntos esenciales de este gran debate nacional para perfilar el curso de ese país, los objetivos, los instrumentos y los medios para que los objetivos e instrumentos se calcen y puedan ser alcanzados para el bien de todos nosotros. Porque yo no quepo en un país con esa desigualdad que existe en Venezuela. En un país donde hay una discrepancia social tan marcada entre los que tienen y los que no tienen. Nuestra tarea es servir a los más pobres, a los más humildes, a los que hoy están siendo víctimas de la inflación y a los que están arruinados por este modelo económico. Eso es. Y la voluntad de cambio y la voluntad de cambio de este pueblo se expresó con claridad y con determinación el 6 de diciembre y hoy somos una mayoría clara y evidente en el país. Una mayoría de progreso para un país distinto y un país mejor. Y voy a terminar con una frase que a mis compañeros de la bancada de la derecha, pero aunque están a mi derecha, probablemente le va a gustar. Dixie et et salvavi anima men. He dicho y salvado mi alma. Se lo dijo el prometeo de Treveris. Carl Henrich Marx. Muchas gracias. Se me olvidó, por favor, discúlpeme, un reconocimiento al diputado José Gregorio Correa quien fue secretario de la Comisión y tuvo una labor extraordinaria en sus funciones. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano diputado José Guerra. Tiene la palabra el señor diputado Héctor Rodríguez Castro del Bloque de la Patria y fue a servicio de la tribuna de oradores y a su deseo. Gracias por los aplausos, diputado Ramos Ayub. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Lamentablemente, con un intento de palabras bonitas, querido diputado José Guerra, no se salva el alma ni la historia. Hoy estamos ante una decisión histórica donde cada político, donde cada líder tiene que asumir su responsabilidad. nadie tiene duda en este país de que estamos atravesando una emergencia económica. Pudiéramos construir narrativas distintas de las causas, de los factores, de las políticas correctas, pero el hecho concreto es que hoy el petróleo venezolano está a 20 dólares. Y en un país que depende de la renta petrolera es indiscutible que la baja del 80% de los ingresos genera una gran dificultad en el país. Una gran dificultad que ustedes, bancada de la oposición, mayoría hoy en la Asamblea Nacional, tienen que decidir qué actitud toman. Tienen que decidir qué actitud toman. La primera opción que tienen es el cálculo político. Creer que retardando, negando, rechazando, contrariando las acciones propuestas por el gobierno pueden derrumbar el gobierno en seis meses como lo plantó el diputado Ramos Ayub en la instalación de la Asamblea Nacional. O la segunda opción que es asumir con responsabilidad política el momento y ponernos a la orden del presidente Nicolás Maduro quien ha planteado con claridad una política, no varias como ustedes han querido generar, una sola política, ponernos a producir. Decidan ustedes si están del lado del pueblo venezolano o están en contra del pueblo venezolano. Con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, como los hemos escuchado, queremos decir que sentimos la bancada de la patria que en estas dos, tres semanas que llevan dirigiendo la Asamblea Nacional nos han hecho perder a todo el pueblo venezolano el tiempo. Nos han hecho perder el tiempo porque están en un permanente show político, en un permanente show político. Han arrancado en un show desde la primera instalación amenazando, vamos a tumbar al gobierno en seis meses. Han arrancado ofendiendo porque ofenden cuando hacen el trato que hicieron a una figura sagrada como es Bolívar, amulatado o no, que es un debate que tendremos que dar sobre el racismo en Venezuela, un debate que tenemos que dar sobre el racismo en Venezuela. Ofendiendo a Chávez, que les puede no gustar, pero a millones de venezolanos amamos a Hugo Chávez. Ofendiendo a las víctimas cuando el jefe del Parlamento y entendemos que el bloque de oposición habla de un tal degollado, ese tal degollado tiene familia, ese tal degollado tiene nombre y apellido y ese tal degollado representa un sector de la población venezolana muy importante. Yo pido respeto para las víctimas de la acción violenta que algunos de ustedes generaron llamada La Salida que generó muerte. Nos han hecho perder el tiempo desacatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Nos han hecho perder el tiempo también con la creación de esta comisión que lamentablemente durante esta semana desde el día lunes 15 viernes 15 perdón que el presidente entregó el decreto a la Asamblea Nacional seamos claros y ustedes tenían una decisión tomada se los decía el alias el Chubo el 18 de enero la oposición no aprobándole un insólito decreto decía en sus palabras ya ustedes tenía una decisión política tomada por el cálculo político yo no creo que sea tiempo de cálculos políticos creo que es tiempo de responsabilidad política uno ve las declaraciones de ustedes los twitter de ustedes y ustedes antes de este informe que han entregado hoy a las 10 de la mañana tenían una decisión política tomada asuman su responsabilidad no traten de esconderla bajo justificativos contradicciones mentiras es una comisión que no ha servido que no ha funcionado a pesar de que privada y públicamente hemos insistido en la necesidad que tiene el país de ponernos de acuerdo para resolver esta gran emergencia económica que estamos atravesando se los hemos dicho en reiteradas ocasiones la misma instalación señores diputados de la comisión fue un show donde invitaron a quienes ya previamente habían dicho que había que negar el decreto cuando diputado José Guerra era la gran oportunidad para la historia como usted muy bien me dijo en una reunión de darle al país la posibilidad de escuchar a todos los sectores a quienes no están de acuerdo con el decreto como ustedes lo han dicho y a quienes mayoritariamente coinciden que hoy hay una emergencia económica en Venezuela no lo hicieron así invitaron a Fede Cámara a Conindustria actores que ya tenían una posición previa y tuvimos lamentablemente todos los venezolanos que ver las contradicciones internas de ustedes en la instalación de esa comisión unos regañándose a los otros Fede Cámara regañándolos a ustedes vamos a trabajar estos temas con mayor seriedad se los pedimos el país así se los pide luego en la tarde cuando teníamos la posibilidad de una reunión seria el mismo show mediático dicen ustedes en el informe lleno de mentiras y de contradicciones que se enteraron por una rueda de prensa nuestra de que los ministros ya no venían cuando usted declaró que había previo a esa rueda de prensa cuando yo personalmente por las vías que corresponden como jefe del bloque de la patria les informé la necesidad de construir un método para trabajar seriamente este tema los mismos diputados de oposición lo saben hay temas de la economía que tenemos que trabajar de forma seria ustedes decidían si el show mediático o la seriedad que amerita la circunstancia histórica que estamos viviendo debo decir por justicia que reconocemos que no todos estaban de acuerdo con el show mediático pero bueno se impuso la vía del show mediático nosotros seguimos esperando la rectificación en este sentido que se abran los canales que se abran los espacios para que un tema tan delicado como la economía se pueda discutir seriamente responsablemente y que no se imponga nuevamente los cálculos políticos nosotros queremos también discutir sobre el fondo de ese informe en la primera intervención del profesor José Guerra en la instalación de la comisión reconocía y quedó grabado ante los medios que los 15 años del gobierno de Chávez generaron la más larga estabilidad económica de nuestra historia pero el informe dice todo lo contrario dice que dilapidamos recursos bueno debe ser que el millón de viviendas que hoy reconocen ustedes debe ser que los 3 millones de pensionados debe ser que los 10 millones de estudiantes es votar la plata yo estoy seguro que algunos de la bancada de la oposición lo considera así el gasto social para nosotros es inversión justa necesaria que seguiremos defendiendo segundo dicen que el problema de la crisis no es que bajó el precio petrolero sino que es el modelo miren señores el modelo que se agotó es el modelo rentista petrolero esa es la verdad y la crisis está generada porque el 80% de los ingresos de este país no están entrando producto de la baja petrolera ustedes dicen que no hay una guerra geopolítica es irresponsable y lo saben desconocer que en el mundo hay un pulso geopolítico por el control de los recursos naturales todas las guerras que en este momento se están dando se están dando en países que tienen petróleo y gas no seamos ingenuos yo no creo que lo sean yo creo que ustedes tienen conciencia de eso no eviten decirlo por el cálculo político tengamos responsabilidad histórica hay un pulso geopolítico por los recursos naturales y este país dirigentes de este país este país tiene las principales reservas petroleras del planeta seamos responsables de eso no quedemos ante la historia como unos irresponsables por el cálculo chiquito por el cálculo interno tengamos la altura de la que nos hablaba Andrés Eloy Blanco cuando hablaba en este parlamento nosotros tenemos indiscutiblemente una emergencia y hacen falta medidas y tiempos extraordinarios el debate de este parlamento es si apoyamos al presidente para esas emergencias extraordinarias y urgentes que hay que tomar tenemos un solo plan la producción los invitamos el presidente está desplegado con nueve motores con una comisión lo suficientemente amplia a la cual ustedes permanentemente estarán invitados así que rechazamos este informe por contradictorio por mentiroso y por no estar a la altura histórica del momento y finalmente pedimos para que el país sepa y cada quien asuma su responsabilidad en función del artículo 94 la votación nominal de este decreto muchísimas gracias a todas y todos muchas gracias señor diputado Héctor Rodríguez Castro uno a cero tiene la palabra el ciudadano diputado Omar Barbosa y puede hacer uso de la tribuna de oradores si es su deseo ¿cuál qué tal? el último señor presidente colega diputado quienes representamos la mayoría en esta asamblea nacional en nombre de la unidad democrática tenemos plena conciencia del tamaño de la crisis que vive Venezuela y en consecuencia como representantes del pueblo venezolano venimos a esta asamblea representando esos intereses a dar nuestra mayor contribución para buscar salidas que permitan superar esta grave crisis y en ese sentido le tomamos la palabra de esta mañana al diputado Héctor Rodríguez quien nos dijo que a pesar del capítulo de la emergencia económica las puertas del diálogo se hayan abiertas nosotros queremos creer en eso queremos creer que si es posible unir a Venezuela en función de servir al pueblo que es la principal víctima de las consecuencias de las políticas económicas de este gobierno que lo tiene sumido en la escasez en la inflación en la inseguridad y en los efectos de la corrupción pero si es sincero la oferta si es sincera la oferta del diálogo de buscar salidas juntos no nos explicamos porque un decreto como el de la emergencia económica es enviado por el ejecutivo nacional a esta asamblea nacional sabiendo que tiene mayoría la unidad democrática sin intentar un diálogo previo porque el gobierno nacional si quiere concertar si quiere la unidad para que entre todos aportemos soluciones a la crisis no llamó a la unidad democrática representada en esta asamblea para conversar sobre las medidas adecuadas para enfrentar juntos la crisis eso nos llamó mucho la atención y nos sigue llamando la atención y la preocupación hablando precisamente de cálculos políticos sobre todo si ese decreto que se envía está fundamentado en considerando y en propuestas de disposiciones que contienen conceptos y afirmaciones que el gobierno sabe que no compartimos eso de que la causa de la crisis es la guerra económica o la inflación inducida es una cosa que es falsa y que podemos demostrar con cifras es responsable fundamental de la crisis que hay en Venezuela es el gobierno nacional y sus políticas económicas hablando del tema económico dijo esta mañana el diputado Elías Mata que han destruido la producción nacional que han destruido la economía por tanto tiempo y ahora están buscando fórmulas para ver cómo de alguna manera nos hacen a nosotros responsables de lo que ellos han hecho desde el poder entre las disposiciones que se nos envía que se nos enviaron para que fueran aprobadas estaban por ejemplo en el artículo 2 del proyecto de decreto decía el ejecutivo nacional podrá dictar las medidas que considera conveniente particularmente las que considera conveniente más adelante dice asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de presupuesto a los órganos y entes de la administración pública más adelante dice el ejecutivo nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras de los medios de transporte canales de distribución etcétera etcétera en función de cumplir con los objetivos del decreto más adelante que el artículo 3 agrega el presidente de la república podrá dictar otras medidas de orden social económico político que estime conveniente en esta circunstancia a nosotros nos eligieron para controlar los recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela y no vamos y no vamos a renunciar a nuestras responsabilidades constitucionales y creemos que una de las bases del acuerdo nacional y del acuerdo institucional es un pacto para respetar las atribuciones constitucionales de cada quien nosotros respetar las atribuciones constitucionales que le corresponden al ejecutivo nacional y que el ejecutivo nacional respete las atribuciones constitucionales de este poder legislativo recién legitimado por la mayoría del pueblo de Venezuela observamos en los planteamientos del decreto además que contiene una serie de posibles decisiones que perfectamente pueden ser ejecutadas con la legislación vigente ya en el informe se hizo se reprodujeron una serie de artículos disposiciones que le permiten al ejecutivo nacional tomar varias iniciativas sin que nosotros renunciemos a nuestra responsabilidad de controlar lo que se haga con esas atribuciones y en los últimos años entre el 2014 y el 2015 vía ley habilitante se han aprobado una serie de leyes reformas de las mismas decretos relacionados con las siguientes materias por ejemplo para que el pueblo de Venezuela sepa porque nosotros consideramos que no le hace falta al ejecutivo nacional si tiene la voluntad política de hacer lo que tiene que hacer para enfrentar la crisis por ejemplo la ley del banco central de Venezuela la ley de administración financiera la ley de ilícito cambiario el código económico tributario la ley de impuestos sobre la renta la ley del impuesto al valor agregado la ley de impuestos sobre cigarrillos y manufactura del tabaco ley antimonopolio ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas ley de timbre fiscal ley de mercado de capitales ley de registro público notariado ley de simplificación de trámites administrativos reformada la última vez por decreto en noviembre de 2014 ley de contrataciones públicas igualmente reformada por decreto el decreto número 928 dictado por el presidente Maduro mediante el cual se establece la agilización de trámites y procedimientos para efectuar las importaciones de los productos terminados insumos y materias primas requeridos para asegurar el abastecimiento nacional de bienes esenciales además se aprobaron leyes orgánicas como la de ciencia tecnología innovación turismo frontera todo eso por ahí habilitante además de las que contiene el informe entonces hablando de cálculo político nosotros nosotros nos preguntamos y pensamos preguntarle ayer a los ministros si comparecía porque el gobierno nacional no aprobó la emergencia económica antes a pesar de tener la mayoría en la anterior asamblea nacional que duró hasta el 4 de enero de este año y sin embargo 10 días después de esa fecha el presidente Maduro decreta la emergencia económica y se la presenta a esta asamblea nacional donde sabe que tiene mayoría la unidad democrática sin que haya mediado un diálogo previo sobre esa materia es que el gobierno quería enviarnos eso que no es posible aprobar sin renunciar a nuestra concepción de lo que debe ser el desarrollo económico y a nuestras atribuciones constitucionales para tratar de que cuando lo deguemos tener argumentos para hacernos responsables de lo que son responsables ellos en relación al fracaso de sus políticas económicas la no presencia la no presencia de los ministros ayer nosotros por lo menos en mi caso la interpretamos como una parte de la estrategia para llevarnos a improbar la ley no dar la autorización porque si no tenemos la información que sirve para sustentar la justificación del proyecto que la habían dado los ministros del ejecutivo a quienes invitamos y le aseguramos a los colegas del oficialismo un trato respetuoso como debe ser preparamos una reunión sin barras eso sí con los medios porque nosotros no podemos tomar decisiones de la trascendencia que debemos tomar de espalda del pueblo tenemos que garantizar la presencia de los medios para que se enteren de algo tan grave como es la crisis que está viviendo Venezuela pues los ministros no vinieron los ministros del ejecutivo nacional fue los que nos hicieron perder el tiempo al que se refiere el diputado Héctor Rodríguez tuvimos dos días para saber cuándo venían cambiamos el horario de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y en la tarde nos dijeron que no venían ahí fue cuando decidimos al diputado ¿qué interviene en este momento el diputado Omar Barbosa desde la tribuna de oradores cuando tiene lugar a esta hora de la tarde en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional lo que tiene que ver ya el desarrollo de la plenaria la discusión del informe que fue aprobado el día de hoy en relación al decreto presidencial seguimos viendo al diputado Barbosa opinión favorable a la posición del ejecutivo la esperábamos de los ministros que fueran a justificar con argumento la justificación del decreto que el ejecutivo nos está pidiendo que aprobaron pues los ministros no fueron y tan grave es que no hayan ido porque violaron su deber constitucional y legal como la explicación que se dio que es que nosotros queríamos hacer un show mediático dice este gobierno una intelectual venezolana Colés Capriles escribió un libro que se llama La revolución como espectáculo para referirse a los shows permanentes del gobierno en los medios de comunicación esta mañana hubo una cadena ahorita creo que está encadenado otra vez el presidente tenemos récord mundial de cadenas nacionales y ahora resulta que los ministros le tienen miedo a explicarle al pueblo de Venezuela con los medios presentes cuál es la justificación de un decreto de esta naturaleza nos hubiese gustado preguntarle a los ministros algunas cosas que no se han explicado por ejemplo el presidente Maduro el día 15 nos dijo que los recursos que ha recibido este gobierno llegan a un monto de un billón 182 mil millones de dólares y resulta que el año pasado el vicepresidente Jorge Arreaza el 3 de marzo del 2015 en esta misma asamblea nacional nos dijo que los recursos que habían recibido hasta ese momento eran de un billón 182 mil millones de dólares es decir la misma cifra después de un año eso por supuesto crea dudas que no debería haber explicado el gabinete económico cuál es la cifra real quién dijo la verdad y quién no la dijo diputado Barbosa gracias presidente yo simplemente quiero recordar que una expresión de la crisis es que tengamos a septiembre de este año 141% de inflación y que esa inflación en alimentos alcance un 254% nosotros si estamos dispuestos al diálogo lo queremos demostrar pero queremos también que el gobierno lo demuestre no para ponernos al servicio del presidente Maduro para ponernos al servicio de Venezuela que nos rete ama la mayor lealtad muchas gracias diputado Barbosa tiene la palabra el señor diputado Ramón Lobos del bloque de la patria si quiere puede hacer uso de la tribuna de oradores bueno buenas tardes a los colegas diputados y diputadas que nos acompañan buenas tardes a todo el pueblo venezolano y quisiéramos comenzar esta intervención señalando que la revolución bolivariana siempre ha estado abierta al diálogo han sido constantes a lo largo de estos 17 años las invitaciones resulta sucede y acontece cuál es la respuesta que nosotros hemos recibido de ese diálogo y aún así mantenemos esas proposiciones recordemos después del golpe de estado en el año 2002 el presidente Chávez convocó al diálogo se establecieron las mesas pero por debajo estaban fraguando el paro petrolero en el año 2013 ganamos las elecciones municipales con más de un 75% de las alcaldías el presidente Nicolás Maduro llamó a un diálogo a todos los alcaldes a todos los gobernadores y la respuesta fue la guarimba que nos dejó 43 muertos 43 víctimas huérfanos huérfanas viudos y viudos esperamos que ese no sea el diálogo que nosotros acabamos de escuchar lamentablemente debemos reconocer que en este momento la asamblea se va a colocar a espaldas del país y es entendible que esta mayoría circunstancial que llegó cabalgando sobre la guerra económica pues evidentemente no apoye el decreto de emergencia económica que ha declarado que decretó el presidente Nicolás Maduro y eso es parte de lo que nosotros aprovechamos este escenario para denunciar una guerra económica que intenta someter a la familia venezolana con diferentes expresiones partiendo del desabastecimiento programado de la especulación de la manipulación de la moneda así como del desvío de los canales formales a los informales pero adicionalmente a esta guerra económica la inexistencia de un aparato productivo fuerte así como el saboteo sobre los sistemas de distribución y comercialización aunado y tenemos que destacarlo al descenso en los precios del barril petrolero conllevaron al presidente a hacer este planteamiento en el momento que él lo ha decidido lo más ideal posible en ese sentido pueblo venezolano nosotros ratificamos validamos y apoyamos el planteamiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro ante una situación de dificultad que vive el pueblo venezolano la oposición llegó señalando que iba o llegó a la asamblea señalando que iba a acabar con las colas que iba a bajar los precios que iba a llenar los avenaqueles y resulta que hoy se colocan en contra de la propuesta que presenta el presidente Nicolás Maduro además quiere señalar que este es un modelo fracasado este es un modelo que tiene como centro de acción el hombre y las mujeres y precisamente las dificultades que hoy ha enfrentado la sociedad venezolana se han acrecentado en los últimos meses precisamente por la estrategia que les dio resultados y que implementaron a raíz del triunfo del presidente Nicolás Maduro yo lamento la cifra los datos que da el profesor José Guerra porque intenta manipular y es irresponsable cuando deja entrever la posibilidad de un corralito financiero es irresponsable cuando señala niveles de pobreza que no son la revolución sacó de la pobreza al pueblo venezolano e intenta señalar mediciones a través de lo tradicional del enfoque del liberalismo de la línea de ingreso permítame señalar a través de la demanda insatisfecha de las necesidades insatisfechas como se debe medir la pobreza y como nosotros la hemos disminuido en más de un 50% cuando llegó la revolución bolivariana la pobreza extrema estaba en 10,8 hoy la tenemos en 4,78 y que indica esto que el pueblo venezolano ha tenido acceso a vivienda a educación a salud de manera gratuita servicio que ustedes pensaban privatizar y eso tenemos nosotros que destacarlo pero permítame hacer otra referencia porque es muy fácil tratar de señalar variables macroeconómicas y dejar a un lado a un pueblo de que vale o es importante tener variables macroeconómicas manejables claro que es importante pero más importante es que nuestro pueblo se alimente más importante es que nuestro pueblo tenga acceso a vivienda y que nuestro pueblo tenga un sistema de seguridad social que la revolución le ha permitido concretar permítame con este gráfico también señalar los éxitos del modelo socialista que nosotros venimos impulsando y tiene que ver con el sistema de pensiones es importante ayúdenme acá colega mostrar este gráfico porque esto demuestra el crecimiento de las pensiones durante los años de revolución bolivariana en el año 98 eran 387 mil solamente abarcaba el 19,6% de la población que podía acceder a ese beneficio y en el año 2015 superamos los 3 millones cubriendo aproximadamente el 85% de aquellos que requieren ese beneficio esa pensión y eso ha sido gracias a la revolución bolivariana y a la aprobación de recursos que en su momento con la mayoría revolucionaria nosotros hemos podido incorporar queríamos hacer referencia a esos elementos sociales importantes porque nuestro modelo está en función de lograr el mayor nivel de satisfacción del pueblo venezolano y no la reproducción del capital por sí mismo el hecho de que esta asamblea nacional lamentablemente no apruebe el decreto de emergencia no va a parar al presidente Maduro no va a parar al gobierno revolucionario para cristalizar para lograr fortalecer impulsar un aparato productivo local que trascienda el modelo rentista y que por supuesto esté a cónsono con el incremento en la demanda interna nacional la cual se ha ampliado gracias a la redistribución de la renta nacional que antes del 98 se iban para las élites económicas y que hoy se va para nuestro pueblo en los distintos servicios y beneficios en este momento el presidente Nicolás Maduro mientras que nosotros desarrollamos esta discusión sana que le muestra el país está sentado con industriales con empresarios con unidades de producción que tienen potencialidades para exportar para ampliar nuestras fuentes de divisa la velocidad para tomar las medidas tal vez se puedan ver retrasadas pero en ningún momento pararemos en nuestra intención de generar condiciones para el desarrollo integral de nuestra querida patria y haciendo referencia al informe camarada que lo pueden leer con más calma cuando vemos el informe y las recomendaciones que da la comisión pues las recomendaciones es lo que está planteado en los 10 artículos que tiene el decreto de emergencia económica y es lo que uno no logra entender señalan que están con el pueblo que quieren ayudar pero resulta que no aprueban el decreto de emergencia económica pero lo más cínico es que cuando hacen las recomendaciones parten de las consideraciones de los distintos numerales que están establecidos tanto en el artículo número 2 como en el resto de los artículos que ahí están planteados y con ese decreto de emergencia nosotros buscamos y buscaremos otras alternativas ante esta negativa pero nosotros este año construiremos 500 mil viviendas nosotros seguiremos incorporando elevando ampliando la calidad educativa de nuestro pueblo y por supuesto fortaleceremos el aparato productivo nacional en ese sentido ciudadano presidente nosotros queremos solicitar de esta asamblea la votación nominal para que se quede ante la historia de quienes son los que apuestan por los intereses de la patria y quienes son los que apuestan a restaurar las políticas neoliberales que dejamos atrás que derrotamos y que nos permitirá con esta propuesta de la revolución bolivariana del plan de la patria bajo las orientaciones que nos dio el comandante Chávez y hoy articula el presidente Nicolás Maduro lograr construir la patria grande la patria hermosa la patria unida la patria socialista que todos nosotros deseamos y anhelamos solicitamos la votación nominal es todo presidente gracias señor diputado Ramón Lobo tiene la palabra el ciudadano diputado Sergio Vergara del bloque de la unidad democrática y puede hacer uso de la tribuna donadores muy buenas tardes a todos los colegas diputados a los medios de comunicación hoy mientras hacemos la revisión de este decreto que ha sido consignado para la consideración de esta asamblea nacional se nos ha pedido que seamos responsables se nos pide que los diputados seamos responsables ante el país a la vez que nos piden que reullamos a la potestad que rechacemos la atribución que tenemos como poder autónomo de controlar la acción del gobierno nacional se nos ha pedido aquí que la asamblea nacional rehúse hacer uso de sus atribuciones para controlar a un gobierno que durante 17 años simplemente ha dado signos de atraso ha dado signos errados para poder establecer esa patria grande de la que hoy pretenden hablar nosotros sabemos que el presidente maduro va a tomar las medidas que están contenidas en ese decreto y es precisamente por eso por lo que nosotros rechazamos no aprobamos este decreto porque sabemos que se siguen caminando bajo la misma política que durante 17 años nos trajo esta crisis el decreto no es más que la ratificación la confesión de que el modelo político revolucionario ha fracasado el modelo económico revolucionario fracasó y esa declaración hecha en este decreto lo ha ratificado esta asamblea nacional con una mayoría de la unidad democrática no va a renunciar de ninguna manera a su potestad de controlar a quienes han hecho uso indiscriminado de los recursos de los venezolanos y es de esta forma como nosotros vamos a seguir en la senda constitucional ejerciendo cada una de nuestras atribuciones el régimen durante los últimos años ha expropiado ha restringido ha controlado para acabar el aparato productivo hoy nos dicen que ellos no son responsables de esto que la responsabilidad es de una guerra económica que la responsabilidad es de unos factores externos del imperio de los enemigos de la revolución cuando sabemos que lo único que han hecho durante los últimos años es despilfarrar los recursos y enriquecer a esa bancada que hoy es la única responsable de la debacle económica que tiene el país parte entonces este decreto como lo decía el doctor Barbosa de un supuesto falso un supuesto que nos dice que toda la responsabilidad es de la guerra económica que absolutamente toda la responsabilidad es de los factores externos mientras nosotros estamos conscientes de que el dinero se lo robaron y que además de esto pretenden que nosotros sigamos otorgando una discrecionalidad excesiva para manejar los recursos en el contenido del decreto nos piden que les permitamos mover o disponer absolutamente del presupuesto nacional sin ningún control nos piden que puedan movilizar los recursos sin que pasen por la aprobación de esta asamblea nacional igualmente y a pesar de que la legislación nacional establece mecanismos bien específicos impuestos y aprobados por la asamblea nacional anterior e incluso por el uso de la potestad extraordinaria otorgada a través de leyes habilitantes tanto al presidente Chávez como al presidente Maduro nos piden que nosotros dejemos a un lado nuestra responsabilidad pretenden que se combata a través de este mecanismo la evasión fiscal cuando reiteradamente nos hablan de unos superávit en la recaudación por parte del CENIAT entonces de cual evasión nos están hablando pretenden asignar contrataciones públicas a dedo burlar todos los mecanismos establecidos sin hacer uso de lo que la legislación y todos los mecanismos para la simplificación de procesos están establecidos el día de hoy igualmente nos hablan de reducir los trámites para la importación pero es contradictorio con una política que hoy mantiene nuestra frontera colombo-venezolana la frontera del Táchira estado al cual represento cerrada por más de 150 días negándonos la posibilidad de desarrollarnos de facilitar mecanismos que propendan a que ese abastecimiento se realice de forma plena no vamos nosotros a renunciar a ninguna de estas potestades si desean tomar las medidas asuman ustedes la responsabilidad nosotros asumiremos la nuestra y construiremos desde esta bancada de la unidad democrática que tiene el compromiso con el pueblo venezolano de avanzar en la construcción de una prosperidad real que alcance a todos que responda a mecanismos de verdadera inclusión avanzaremos para consolidar finalmente una alternativa democrática y es cierto nosotros tenemos una premisa para avanzar en la construcción de esta nueva alternativa y a través de los mecanismos que establece la constitución nosotros consolidaremos la salida de un gobierno corrupto de un gobierno ineficaz de un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo a través de los mecanismos constitucionales previstos en la constitución de manera democrática pero sólida dando respuesta al anhelo de todos los venezolanos los países petroleros en todo el mundo ahorraron durante los últimos años invirtieron en su aparato productivo diversificaron la economía impulsaron mecanismos para crear fondos de pensión para crear situaciones que verdaderamente favorecieran a cada uno de sus habitantes no es así el caso de Venezuela hoy vemos a los pensionados mendigando por un cestatique para poder pagar las medicinas haciendo cola en el seguro social vemos a enfermos muriendo del padecimiento de sus enfermedades y esto no es más que el resultado de la política errada que ustedes han facilitado y han respaldado durante los últimos 17 años no pueden venir a decir que en 17 días somos los responsables de la crisis que ustedes en 17 años forjaron son ustedes los responsables de que el pueblo hoy pase hambre son responsables de que no hayan medicina son los responsables de que los transportistas los taxistas no consigan repuesto no tengan baterías no tengan caucho son responsables de que el aparato productivo y el campo venezolano esté completamente paralizado nosotros buscamos mecanismos que permitan que verdaderamente haya producción y si están reflejados en esa propuesta de informe que hoy estamos a punto de aprobar una propuesta de informe que busca que ustedes entiendan que deben entrar dentro del marco de la constitución dentro del marco legal para cada una de sus actuaciones que busca que se permita que los organismos que fuimos electos las autoridades que fuimos electas para cumplir una función la hagamos y controlemos cada una de las actuaciones que tiene el gobierno nacional no vamos a renunciar a eso y en esas propuestas que hacemos pedimos priorizar cada uno de los mecanismos que permitan que haya abastecimiento que se acabe la escasez que permita que haya verdadera producción y que nosotros ejerzamos esa potestad que tenemos para legislar en favor del pueblo y para aprobar un marco jurídico legal para el pueblo venezolano que atienda sus necesidades muchísimas gracias gracias ciudadano diputado tiene la palabra el ciudadano diputado Andajelo y Camejo del bloque de la unidad democrática y puede hacer uso de la tribuna de oradores señor presidente colegas diputados hemos estamos haciendo uso de este derecho de palabra en el marco de la discusión del decreto de emergencia presentado por el presidente de la república Nicolás Maduro voy a abordar una parte de la problemática que ya han posado los antecedores antecesores de la bancada de la unidad que ya han hablado en este podio yo quiero decirle algunas cosas algunos antecedentes hacia el año 2004 Venezuela se abastecía en la mayoría de los rubros agrícolas llegamos inclusive a exportar arroz a Colombia era tenemos capacidad suficiente de producción de carne y solamente en algunas contingencias por el verano importaba y así era la condición había unos productores con problemas pero eran hombres que estaban dando la cara traigo aquí una cifra del Instituto Nacional de Estadística que son las estadísticas oficiales del gobierno que entre el año 2008 y el 2014 el valor de la producción agrícola por persona cayó un 25% en términos reales y hubo casos graves que todavía los tenemos como el maíz como la caña como el café y otros rubros ¿por qué ocurrió esto después que nosotros nos abastecíamos prácticamente por las malas políticas agropecuarias? en primer lugar se implementó una ley de tierra una ley de tierra que la vendieron como la panacea de la solución para tener la soberanía alimentaria en el país pero es el caso que se han afectado confiscados invadidos más de 5 millones de hectáreas y en este momento mayoritariamente esas hectáreas están ociosas y los que llegaron por primera vez a esa tierra ya no están en otras palabras ha sido un fracaso esta política esto ha unido a algunas acciones como lo que hicieron contra Grisleña una que repartía vendía los insumos a lo largo de ancho del país esto ha traído como consecuencia toda esta desgracia que hoy en día cuando nosotros producíamos el 70% y importamos el 30% sobre todo de Olaginosa en este momento estamos importando el 80% que consume el pueblo venezolano esto hay que decirlo porque aquí se ha traído el decreto como una panacea y eso no es verdad aquí hay suficientes políticas que puede implementar el ejecutivo para que sacar esto de la postración que está el campo venezolano hay cosas muy importantes por ejemplo este año nosotros el año pasado este año deberíamos cosechar 4 millones de toneladas de caña de azúcar y solamente vamos a cosechar 2 millones 900 mil y saben por qué porque hay 5 centrales metiendo el CAE de allá de Sabareta paralizado esta es la gravedad que tenemos pero igualmente sucede con otros rublos en este momento nosotros en portuguesa hace un año estaban sembradas 45 mil hectáreas de arroz y en este momento no llegamos a 15 mil todo esto nos visualiza que tenemos un drama por delante yo quiero decirle y aprovecho estos medios para expresar la preocupación que tenemos los hombres y mujeres del campo porque nuestra sobrevivencia pero lo más importante es la forma por que los venezolanos tengan alimento en ese mismo orden de idea también entre ese año 2008 y 2014 las importaciones por persona cayeron un 23% y si tú le sumas la crisis entre 2015 y la estamos en el 2016 realmente es prácticamente una hambruna que tiene por delante el pueblo venezolano esta es una situación muy grave hay cosas muy puntuales lamentables por ejemplo los ganaderos barineses barineses el primer productor de carne del país y al gobierno el año pasado no se le ocurrió otra idea sino hay que inventar un famoso diezmo para que tienen que dejar tienen que dar los ganaderos el 10% allá pero eso se ha convertido en un foco de corrupción en el INSAI que es el que emite la guía hay que dejar hasta 10 mil bolívares por toro para que pueda salir el ganado en esas condiciones los ganaderos están desesperados y no hay quien darle respuesta y así nos conseguimos para que vivimos para que vean como ellos los productores en la reserva del caparo y esto lo digo responsablemente allá existe la fuerza bolivariana de liberación lo que se llama por allá los boliches lo sabe la gente del Táchira como lo sabe la gente de Apure bueno esa gente le quita una y dos reces cada dos meses a los productores ante esto es drama donde no tenemos seguridad personal no tenemos seguridad jurídica donde los productores del campo allí no tienen insumo no tienen vialidad allí están esos hombres y mujeres y es allí donde hacemos la reflexión tenemos que volver la mirada al campo pero ya no con demagogia ya no implementando leyes de tierra en este momento hay una escuela que la fundación fundasea en el municipio Pedraza de Varina que era un convenio con el Reino Unido eran cinco escuelas que había en el mundo y en este momento el INTI las está tomando para convertirlas en una cooperativa por vida suya así no vamos a salir adelante y aprovecho yo este medio y esta oportunidad de derecho de palabra porque yo creo que si hay un mañana por ahí hablaba un diputado de que nosotros tenemos que prender los motores mire no es prender no es motores como dijo el presidente hay que prender los motores de 20 mil tractores accidentados de la cosechadora tenemos que poner activar los sistemas de riego para que haya comida en Venezuela yo soy optimista como venezolano yo creo que como el llanero somos del tamaño de que nos presenta pero tenemos que abocarnos yo lamenté la ausencia ayer de los ministros yo quería hacerle esta pregunta y la tengo redactada ante esta crisis ¿cómo piensa usted aumentar la producción nacional ahora que hay menos dólares para importar insumos y para importar comida para los venezolanos yo creo que llegó la hora del diálogo pero un diálogo de verdad no trayendo aquí un decreto de emergencia entre gallos y medianoche porque ahora fue que inventaron una crisis la crisis que tenemos es una crisis humanitaria aquí hay hambre y se va a aumentar lo que dijo Guerra es verdad aquí hay 70% de pobreza y este año va a aumentar es donde tenemos que fijarnos y no es con decretos y situaciones como ella por cierto que son los decretos el artículo número 2 número 9 plantea que pueden requerir matadero bueno y cualquier otra actividad por vida suya esa no es la solución están tomando ¿cuántos hatos tienen? han tomado el gobierno ahí están los hatos de Apure esos están íngrimos y solos y no hay ni una vaca o los hatos de Varina todos los que han quitado mire tenemos que trabajar no hay que perseguir al hombre que trabaja yo a veces creo que aquí hay una política para perseguir al trabajador mire esos hombres y mujeres que tenemos en el campo tenemos que hacerles una estatua porque están contra toda naturaleza luchando para dar el pan a todos los venezolanos de tal manera como yo creo que hay que pensar hacia adelante yo le propongo al gobierno nacional active una emergencia agrícola con todos los instrumentos legales que tienen allí que no necesitan y esta fracción parlamentaria y yo no personal me pongo a la orden a reunirnos con los gremios con los campesinos con la agroindustria a ver como superamos este problema de insumos que no tenemos insumos ahorita se va a perder vemos casi perdido el ciclo el ciclo de verano lo veo perdido pero tenemos el ciclo de invierno que empieza en abril sobre todo en estados como Varina y Portuguesa y aquí no hay semillas no hay abono no hay herbicida y entonces no iremos a sembrar nada y nos iremos a morir de hambre muchas gracias muchas gracias ciudadanos diputados tiene la palabra el señor diputado José Ricardo Sanguino del bloque de la patria y puede hacer uso de la tribuna de oradores buenas tardes directivos diputados y diputadas hemos observado y hemos oído a través de las distintas intervenciones de la oposición no solamente acá en el parlamento sino a través de los medios de comunicación desde un principio de que expresaron que no iban a aprobar como en efecto lo están proponiendo en el informe el decreto de excepción y una de las argumentaciones y la que más se hace énfasis en el informe es sobre los considerandos con la venia de la directiva yo voy a leer el primer considerando que con ocasión de la muerte del comandante supremo de la revolución bolivariana y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Fría sectores nacionales e internacionales iniciaron una serie de acciones tendientes a desestabilizar la economía del país debilitar sus instituciones legítimamente establecidas y provocar una ruptura del hilo constitucional sobre la base de un malestar social inducido por dichos sectores ¿quién tiene duda de que eso aconteció aquí en Venezuela? ¿quién tiene duda que en la oportunidad que se llamó a las elecciones del cambio de paisaje del presidente Chávez aquí se dio y un candidato perdedor llamó a una guarimba y a desconocer los resultados y el triunfo del presidente Nicolás Maduro y posteriormente se hizo el llamado a la salida con acciones de guarimba con muertos destrucción de la infraestructura pública hay duda sobre eso el pueblo de Venezuela está claro y sabe que eso fue así y que esos hechos tuvieron impacto en el comportamiento de la economía venezolana ah pero ustedes no se recuerdan de lo que fue el paro petrolero ¿cuánto fue la pérdida del paro petrolero? 20 mil millones de dólares y ninguno de ustedes ninguno fue capaz de reconocer que se afectó la economía venezolana ninguno ah ok entonces vienen hoy vienen hoy a presentarse como los salvadores yo tengo aquí porque me tomó la curiosidad de un partido político importante dentro de la MUT que dice ganando la asamblea nacional en el 2015 en aquel entonces podremos leo número 5 combatir la inflación y el alto costo de la vida con esa actitud que están asumiendo hoy de no aprobar el decreto de emergencia económica van a combatir la inflación y el alto costo de la vida aquellos que fueron engañados hay que abran los ojos y vean que ellos son los enemigos del pueblo ellos son los enemigos del pueblo que engañaron a nuestro pueblo en la campaña electoral y hoy vienen aquí a esas posiciones ambiguas y a igual acabar igual acabar con la escasez y eliminar las captahuellas y con la actitud que están asumiendo están promoviendo aún más de que continúe la escasez ustedes prometieron acabar con la escasez ustedes prometieron acabar con las colas y hoy están negándole al presidente Nicolás Maduro que asuma todas las medidas de política para tratar de disminuir los efectos de lo que ha sido la guerra económica les duele muchísimo que nosotros incluyamos la guerra económica quien duda quien duda que los el imperialismo norteamericano a través de los medios de comunicación internacional a través de las organizaciones criminales de la frontera intensificó todas sus acciones impulsó el contrabando de extracción impulsó el narcotráfico impulsó el ataque contra la moneda venezolana quien puede dudar eso son ustedes los que quieren tratar de minimizar esos efectos de todas formas pueblo de Venezuela el gobierno revolucionario aplicará todas las medidas que sean necesarias para preservar los logros sociales que hemos obtenido en 17 años de gobierno bolivariano no les quepa la menor duda no les quepa la menor duda y aquí se han hecho menciones de cifras y quiero decirle al profesor José Guerra que es bien irresponsable sacar aquí unas cifras que no son oficiales y que los medios internacionales las van a utilizar para desacreditar al gobierno venezolano aún más se actúa irresponsablemente utilizando cifras que no son oficiales puede alguna universidad tener la capacidad de poder determinar el comportamiento y todos los registros económicos no son y le voy a dar un dato aquí se ha dicho que hemos recibido no sé cuántos miles de millones de dólares si bueno entre el 2003 y el 2013 ingresaron al país por concepto de exportación petrolera 425.754 24.14 millones de dólares de esa cifra el 70% fue otorgada al sector privado que a ustedes defienden ya no es el gobierno venezolano es el sector privado los capitalistas lo que se dedicaron a actuar en la guerra económica por eso que no quieren reconocer nuestro considerando por eso que le rehúyen en la guerra económica de manera que nadie puede negar los avances en lo social que el gobierno revolucionario ha obtenido y lo hemos dicho muchas veces ustedes que eso tienen que con el crecimiento económico se logra la inclusión social y nosotros que con la inversión social logramos el crecimiento económico y lo estábamos logrando revisen el comportamiento de las cifras económicas y lo logramos hasta el momento en que el presidente Chávez falleció y desde allí comenzó el ataque de parte de ustedes para que esa aceptación que tenía nuestro modelo y que estaba siendo ejemplo en Latinoamérica fuese destruido a través de la guerra económica iniciada y apoyada por ustedes y hay que decirlo apoyada por ustedes y por los grandes grupos económicos venezolanos reiteramos el gobierno bolivariano que preside el colega camarada Nicolás Maduro va a preservar y adoptar las medidas que sean necesarias para seguir teniendo los logros sociales y estamos conscientes de eso 40 años de exclusión social nosotros incorporamos a la población en 17 años y eso significó un extraordinario esfuerzo económico para un país hicimos la mejor distribución de la renta petrolera y hoy en día ya no es suficiente que los ingresos provenientes del petróleo nos permitan seguir sustentando ese modelo el modelo de inclusión social y eso no se puede negar entonces ¿cuál estamos proponiendo? un modelo productivo un modelo productivo se acabó el tiempo de los industriales que todos pedían dólares para importar materia prima y transformarlas en el país solo los recursos se destinarán para incrementar la actividad productiva nacional y una última intervención aquí se hace un llamado y se dice que no deben asignarse divisas a las compras del armamento y la defensa nacional de la Fuerza Armada Nacional ¿cuándo se compran armas en Bolívares? díganlo no están de acuerdo en que la Fuerza Armada Nacional siga adquiriendo su material médico para la defensa del país es que acaso ustedes quieren que haya que haya una debilidad en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no podamos defender cualquier acción de invasión que se pueda suceder más adelante díganlo de manera que diputado presidente estamos de acuerdo que primero la comida siempre ha sido así que nosotros no estamos de acuerdo con el informe presentado que hay una serie de incongruencias dicen que están en contra de lo que proponemos y proponen lo que nosotros proponemos ahí está una primera contradicción todo pero dicho en otros términos en términos técnicos para un sector nosotros le decimos a nuestro pueblo que tiene un gobierno que no los va a abandonar que vamos a avanzar en la protección de los avances sociales y solicitamos que en la votación se haga de manera nominal para que el pueblo venezolano vea quienes son los que están a su lado y quienes son los verdaderos enemigos de nuestro pueblo esto muchas gracias señor diputado José Ricardo Sanguino tiene la palabra el ciudadano José Simón Calzadilla segundo vicepresidente de la cámara puede hacer uso de la tribuna de donadores ampliamente buenas tardes gracias ciudadano presidente saludo a todo el pueblo de venezuela que hoy nos observan a través de los diversos medios de comunicación social presente en la cámara con el permiso del presidente deseo leer el artículo 299 de la constitución nacional tiene la ver ya ciudadano diputado puede leer el régimen socioeconómico de la república bolivariana de venezuela se fundamentan los principios de justicia social democracia eficiencia libre competencia protección del ambiente productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad el estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo alto valor agregado nacional elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país garantizando la seguridad jurídica solidez dinamismo sustentabilidad permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta aquí se expresa con absoluta claridad el objetivo económico plasmado en nuestra constitución una economía productiva una economía diversa una economía sustentada en el trabajo en el valor agregado de los venezolanos decir hoy que ahora si vamos a una economía productiva y a superar la condición rentista uno se pregunta hoy hoy lo vamos a decir si es un objetivo un mandato una orden de nuestra constitución con vigencia de 17 años y en la exposición de motivo de nuestra constitución para ese mismo artículo fundamenta que se pueden lograr estos objetivos fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el estado evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico pero sentando las bases de una economía de respeto a la acción individual fundamentos de nuestra constitución después de 17 años donde hemos tenido la mayor expansión en los precios de la renta petrolera inédito en el mundo recibimos un billón un billón es decir un millón de millón y medio de dólares de renta petrolera y que fácil es decir hoy el modelo rentista se acabó después de haber gastado semejante suma de dinero y no se invirtió en el apalancamiento de una Venezuela productiva y están equivocados con la afirmación es una manipulación no se agotó el modelo señores colapsó porque el modelo rentista para que funcione necesita de renta y la renta se acabó y el precio hoy del barril de petróleo no alcanza para sostenerlo no fue que se acabó es que colapsó y por ello se expresa en la terrible crisis que hoy los venezolanos están pagando con sufrimiento con hambre y mayor pobreza yo recuerdo en la comisión de finanzas en el año 2008 estaba presidiendo el diputado Ricardo Sanguino y estaban compareciendo el ministro de finanzas de aquel entonces y el presidente de PDVSA el amigo Alí Rodríguez Araque y el presidente de PDVSA y ministro de Energía y Mina Rafael Ramírez ahí nos expusieron el plan para convertir a nuestro país en una potencia energética debido a que poseemos las más grandes reservas petroleras del planeta y una de las más grandes en gas y que para esta fecha petróleo de PDVSA estaría produciendo 6 millones de barriles diarios y que en todo el territorio nacional nuestras estaciones de gasolinas también estarían suministrando gas para los vehículos que en todos nuestros hogares el gas llegaría por tubería hoy la producción petrolera es menor a la de que el año y el gas todos sabemos las colas que se hacen para conseguir la bombonita que no se hayan conseguido esos objetivos definidos por el propio gobierno del presidente Chávez con semejante abundancia en recursos petroleros con el control total de PDVSA las fuerzas armadas las instituciones y un presidente con alto índice de popularidad es culpa de quien a donde estuvo el saboteo la soberanía alimentaria la diversificación y desarrollo del aparato productivo que hoy el 60% de lo que consumimos de alimento es producido fuera de nuestra frontera expresa que lejos de superar la condición rentista la profundizamos muy bien lo dijeron algunos diputados del gobierno hoy somos más dependientes de la renta del pasado y eso es culpa de quien de quien era la responsabilidad de lograr los objetivos constitucionales de superar nuestra condición rentista una condición productiva de los que han gobernado los últimos 17 años recuerdo que en el 2014 abril del 2014 en un debate que tuvimos con el gobierno en Miraflores le advertimos al presidente Nicolás que la escasez para ese momento ya superaba el 30% y toda la tendencia es que iba a seguir creciendo en virtud del deterioro acelerado de la producción nacional y la cada vez más difícil sustentación de las importaciones con la renta petrolera en ese momento 2014 le dijimos al presidente Nicolás que ya teníamos la inflación más alta del mundo y que había que tomar correctivos que el esquema cambiario por el amor de Dios había que modificarlo porque seguía destrozando el aparato productivo venezolano y seguía profundizando nuestra condición rentista y en aquel momento el precio del barril de petróleo superaba los 90 dólares el barril es decir esta crisis comenzó con el precio del barril de petróleo en promedio 100 dólares hoy por supuesto la magnitud de la crisis es superior pero si el petróleo hubiese continuado a los 90 dólares hoy la crisis fuese igual de terrible ¿por qué no se tomaron medidas? ¿por qué no se corrigió las terribles condiciones que estaban cultivando que estaban configurando el estallido de un colapso de nuestra condición rentista más temprano que nunca eso no es culpa del imperio señores eso fue culpa o omisión del gobierno nacional este país necesita credibilidad necesita confianza necesita certidumbre y ese decreto de emergencia económica apunta en sentido contrario con todo respeto cuando uno lee los considerando donde se sustenta la solicitud del decreto de emergencia es un grito de yo no fui yo no fui fue el imperio fue una conspiración interna la conspiración externa yo no tengo un grado de responsabilidad en todos los considerandos del decreto no hay una sola línea de rectificación de reconocimiento de que se cometieron errores en el ejercicio del gobierno y en las políticas públicas que por ello se definieron ¿cómo puede haber credibilidad y confianza si los que en el ejercicio del gobierno no tienen espíritu de rectificación y reconocimiento de sus propios errores hoy nos dicen hay que hacer más sacrificio y ahora quiero que me firmen otro cheque en blanco para seguir haciendo lo que nos ha llevado a tal nivel de postración y empobrecimiento de nuestro país quiero concluir con lo siguiente se está diciendo y está en los considerando del decreto y lo he escuchado reiterativamente que la actual baja de los precios es producto de una conspiración internacional dirigido para acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro por Dios tendríamos que concluir que los 15 años donde el petróleo fue creciente y estuvo a más de 100 dólares esos mismos factores internacionales entonces será que eran chavistas ¿no? esas son las cosas que profundizan el descrédito el rechazo y hacen todavía más cuesta arriba que este gobierno y el presidente Nicolás Maduro tenga la posibilidad de construir la autorita necesaria para que este pueblo lo acompañe en más sacrificio esta Asamblea Nacional tiene el mandato de un pueblo que desea que las cosas se hagan diferentes y se hagan con transparencia que se haga debatiendo de cara a los medios de comunicación y a la gente lamentamos enormemente que los ministros y el presidente del Banco Central no vinieron no a darnos las caras a nosotros sino darle la cara a un pueblo y convencerlo de que este decreto era necesario el que tiene la razón no le teme a los medios de comunicación el que no la tiene y tiene mucho que esconder no quiere la luz quiere la oscuridad y nosotros estamos aquí para ponerle claridad para ponerle luz para ponerle transparencia al ejercicio de la administración pública y defender los derechos y los recursos de todos los venezolanos muchísimas gracias buenas tardes gracias señor diputado José Simón Calzadilla tiene la palabra el señor diputado José perdón Elías Agua Milano del bloque de la patria y puede hacer uso de la tribuna de oradores muchas gracias diputado Ramojalup pero prefiero hablarle como siempre le he hablado a la clase que usted representa de frente y desde mi trinchera asombra asombra profesor de economía José Guerra que en su análisis y en el informe de la comisión que usted dirige no hace ninguna mención al contexto internacional de la crisis económica global que está en pleno desarrollo cito lo que para ustedes los neoliberales es la catedral ¿no? el fondo monetario internacional en su último informe de enero de este año los riesgos para las perspectivas mundiales que siguen tendiendo a la baja están vinculados a los actuales ajustes en la economía global un reequilibrio en China los bajos precios de las materias primas y la salida gradual de las condiciones monetarias extraordinariamente cómodas en Estados Unidos si no se gestionan con éxito estos desafíos claves el crecimiento global se puede desencarrilar en el lado negativo un nuevo descenso de los precios de las materias primas podría empeorar las perspectivas ya frágiles de los productores nuevos choques económicos o políticos en los países que actualmente ya experimentan dificultades económicas podrían hacer desencarrilar sus planes de aceleración culmina el comunicado del mes de enero del Fondo Monetario Internacional se obvia de manera descarada el contexto de la crisis global producida fundamentalmente por una histórica caída de los precios petroleros que está afectando a todos los países productores se obvia y se banaliza como ya es costumbre un país sometido a dos años de la fijación arbitraria de un dólar paralelo desde una plataforma tecnológica en los Estados Unidos y desde el Banco República de Colombia se obvia el contrabando de extracción potenciado y deliberado por el concierto de corrupción entre funcionarios y sectores privados a los cuales ustedes representan mucho se obvia el proceso de desestabilización política y la violencia a la cual fue sometida Venezuela durante seis meses durante el terrible mecanismo político denominado la salida que además de las víctimas fatales de los heridos causó daño superior a los 10 mil millones de dólares de manera que si ustedes no quieren aprobar este decreto no busquen vericuetos díganlo con claridad el presidente de la asamblea nacional le puso fecha al gobierno revolucionario que nosotros representamos seis meses y ustedes no van a ayudar a un gobierno que quieren desplazar en seis meses a afrontar junto al pueblo junto a los productores a los trabajadores a los industriales a los comerciantes honestos los desafíos que impone este contexto internacional y las graves consecuencias de un país sometido a una guerra económica durante más de dos años esa es la realidad y si se trata de condicionar la aprobación a que nosotros adoptemos las medidas del modelo neoliberal olvídense nosotros estamos aquí y tenemos 16 años porque somos expresión de un pueblo que resistió que batalló y que derrotó al modelo neoliberal en Venezuela cuando ustedes hablan de políticas fiscales hablenlo con claridad están hablando de liberar y cambiar en positiva están hablando de liberar tasas de interés que dejaría a miles de familias hipotecarias deudoras en la calle ustedes están hablando de políticas de liberación de precios para que el capital y los monopolios puedan fijar formalmente los precios que hoy han fijado en el mercado informal del llamado bachakerismo ustedes están hablando de entregarle el manejo de las divisas nacionales a fe de cámara divisas de las cuales no producen ni un solo dólar ustedes están hablando de privatizar nuevamente las empresas que le pertenecen a la nación venezolana y dejar a miles de trabajadores en la calle como lo hicieron durante los procesos de privatización en la década de los 90 ustedes están hablando de hipotecar la soberanía nacional al fondo monetario internacional de manera que nosotros comprendemos perfectamente y lo sabíamos de hace tiempo además lo han declarado en contradicciones porque el presidente de la asamblea dijo que ni aprobarían ni modificarían una coma luego el jefe de ustedes de la MUC dijo que no se aprobaría el decreto y finalmente bueno aquí están frente al país en una evidencia clara de que ustedes no vinieron a cooperar para enfrentar las situaciones que permitan sacar a miles de venezolanos de las colas en las que hoy se encuentran ustedes vinieron a derrocar al gobierno muy bien vengan aquí estamos nosotros aquí los esperamos como siempre como siempre lo hemos esperado pero mientras tanto nosotros si vamos a seguir desarrollando un modelo que logró sacar de cada 100 venezolanos en 1998 50 eran pobres de cada 100 venezolanos 14 estaban desnutridos y el modelo socialista bolivariano inclusivo logró superar esa realidad y es reconocido absolutamente por todos los organismos internacionales pero sobre todo por nuestro pueblo que sabe que durante los 16 años de revolución bolivariana y antes de esta guerra económica y de esta crisis logró como nunca antes ampliar sus derechos a la alimentación a la educación a la salud y eso lo sabe el pueblo venezolano los campesinos los pescadores los trabajadores los pobladores de los barrios esa es la realidad pero no solo en lo social como ya lo ha expresado el compatriota Ricardo Sanguino y Lugo sino también en lo económico y podemos debatirlo absolutamente el modelo económico socialista bolivariano rescató la plena soberanía petrolera ustedes habían hipotecado la principal reserva petrolera del mundo como carbón y habían entregado concesiones a transnacionales para explotar la faja del orinoco como el llamado bitumen muy por debajo de los precios petroleros del mercado internacional que ya en ese momento eran bajos ¿no? el gobierno bolivariano del comandante Chávez y ahora del presidente Maduro como nunca antes ha hecho una inversión en la agricultura el diputado que hablaba sobre la agricultura paradójicamente hacía referencia a una caída que ciertamente la ha habido en estos últimos 3, 4 años respecto a las cifras históricas de producción en arroz en maíz y en café que se lograron en revolución y eso lo podemos discutir donde sea como sea y con quien sea nunca antes en Venezuela se había hecho una inversión en la agricultura aquí hay 5 grandes sistemas de riego construidos en 16 años la clase a la que ustedes representan después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez solo pudo concluir el sistema de riego más agua la revolución bolivariana puede exhibir el diluvio palmar puede exhibir la mesa de Guanipa puede exhibir el sistema de riego riego Tiznado puede exhibir la ampliación y recuperación del sistema de riego calabozo que hizo la dictadura de Pérez Jiménez eso lo hizo la revolución más de 100 plantas agroindustriales florecieron en los años de la revolución bolivariana más de 200 plantas industriales también es necesario podemos irlas a visitar cuando quiera y donde sea cuando yo hablo hablo con la verdad y nosotros sin duda alguna que el modelo político necesita de la economía necesita correcciones pero no serán las correcciones neoliberales que plantea Fede Cámara que plantea con Industria que plantea con Secomercio será el esfuerzo compartido con los hombres y mujeres buenos de esta patria que hoy están reunidos con el presidente Nicolás Maduro los empresarios de verdad que están al frente de su fábrica los industriales los productores de Turén de Calabozo y de las distintas partes del país y los trabajadores y trabajadoras de esta patria esa es la realidad compatriota ustedes han escogido otra vez el camino de la confrontación lamentable lamentable diputado Ramosalú usted tranquilo ya voy a terminar miren en una carta en una carta diputado Ramosalú que el libertador Simón Bolívar amulatado o no le envió al general Salón el 26 de diciembre de 1826 cuatro años antes de su muerte le dice que irá vendrá a Venezuela y aunque le cueste la vida voy a impedir la guerra civil nosotros nosotros queremos la paz para Venezuela nosotros queremos la prosperidad para Venezuela pensábamos que podíamos contar con ustedes pero no importa nosotros contamos con un pueblo con una historia con una dignidad que hará que Venezuela triunfe aquí no hay pueblo vencido yo aquí no hay patria vencida Venezuela triunfará y triunfará por encima de las dificultades muchas gracias muchas gracias señor diputado Elías Agua Milano para cerrar el debate y luego proceder a la votación nominal de conformidad con el artículo 94 del reglamento tiene la palabra el señor diputado Alfonso Marquina del bloque de la unidad democrática y puede hacer uso de la tribuna de oradores muy buenas tardes he escuchado aquí a un diputado decir que se le hizo perder el tiempo y que ese tiempo es el tiempo perdido por el pueblo de Venezuela como que atribuyéndose él la representación del pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela diputado es el que habló el 6 de diciembre y yo estoy hablando en nombre de las dos terceras partes del pueblo venezolano de ese que vino a decirle a ustedes que ya basta que les hagan perder el tiempo 6 8 9 horas todos los días pierde el tiempo el pueblo de Venezuela haciendo colas un día para comprar café un día para comprar azúcar un día para comprar pollo 6, 7, 8 horas pierden nuestros viejitos de farmacia en farmacia buscando las medicinas para los tratamientos permanentes por eso no me venga hoy a preguntar diputado si vamos a apoyar o no al presidente de la república porque mi respuesta hoy y siempre será que aquí estamos para apoyar al pueblo de Venezuela no a un presidente de turno somos representantes del pueblo y hoy vamos a empezar a ejercer como corresponde esa representación popular en octubre del 2013 por cierto el precio petrolero promedio era de 98.2 dólares 98 dólares en promedio y vino aquí un presidente a pedir una ley habilitante para enfrentar bien se trata de la última intervención de esta sesión especial que tiene la asamblea nacional para discutir la aprobación de este informo presentado por la comisión especial encargada de la aprobación del decreto de emergencia económica planteada por el ejecutivo nacional se trata del diputado alfonso marquina y una vez que culmine la intervención del diputado marquina pues se procede a la votación nominal como lo ha pedido además en cada una de sus intervenciones la bancada del oficialismo la bancada del gran polo patriótico en esta oportunidad bien nosotros queremos además comentarles y además lo tiene nuestra página web www.globovision.com en el portal destaca las razones de la comisión especial para rechazar este decreto sin embargo se los leemos más adelante el decreto que pretende darle todo el poder a los causantes de la crisis allá desde el 18 esa era la orden que había recibido la bancada de la derecha luego intentaron montar el show aquí en la asamblea nacional con los ministros y las ministras desconociendo inclusive el funcionamiento de la asamblea y como es la interpelación y la comparecencia de algún funcionario del estado es bueno que el país lo sepa que jamás y nunca fueron invitados de manera formal ningún ministro ningún jefe del estado ningún jefe de organismo del estado fue una comparecencia de manera voluntaria que se iba a dar y no se vio en las condiciones que debió darse fijaron otras condiciones no eran las adecuadas que debía darse una reunión tan importante de trabajo igual no hay ningún desacato quienes hablan de desacato desconocen total y absolutamente como es la forma de comparecencia ante la asamblea nacional un funcionario puede excusarse por no asistir y luego asistir no existe el desacato en esa figura sin embargo es el desesperio y el desconocimiento ahora hoy aquí en la asamblea nacional hemos escuchado como se ha impuesto la tesis abierta clara de fe de cámaras como se ha impuesto la tesis abierta clara de los sectores empresariales la bancada de la derecha subordinada absolutamente a los intereses del capital hoy ha negado este decreto dándole la espalda al país han admitido que hay una emergencia económica que hay una crisis económica el presidente maduro vino aquí a la asamblea nacional ellos lo admitieron pero inexplicablemente niegan un decreto para ayudar a resolver la crisis inexplicablemente porque es un momento que todos los venezolanos y venezolanas deberíamos sumar yo voy a leer rápidamente una declaración del bloque de la patria dice lo siguiente comunicado apoyo al decreto de emergencia económica el bloque de la patria tomando en consideración la difícil situación económica por la cual atraviesa la familia venezolana producto de acciones deliberadas llevadas a cabo por algunos sectores nacionales e internacionales con la finalidad de generar desestabilización y su sobra en la población a partir de la disminución voluntaria de la capacidad de producción de aquellas estructuras oligopólicas que tienen posición de dominio en la elaboración distribución y comercialización de bienes esenciales asimismo del acaparamiento la especulación y el ataque a la moneda nacional apoyamos las distintas acciones emprendidas por el gobierno nacional con carácter excepcional para generar las condiciones materiales que nos permitan superar la actual crisis económica en tal sentido apoyamos de manera irrestricta el decreto de la ejercia económica número 2184 emitido por la robusta independiente inclusiva y soberana que garantice la protección de los derechos de salud vivienda, educación y alimentación a través entre otros de la regularización del sistema de distribución y comercialización de bienes especialmente los de primera necesidad asimismo fomentar un plan productivo nacional que satisfaga las demandas internas y fomente exportaciones no tradicionales que incrementen y diversifiquen las fuentes de divisas ante la caída estrepitosa de los precios petroleros a pesar de que la oposición venezolana utilizó el escenario económico para lograr respaldo electoral con la promesa de trabajar para superar las adversidades que ellos mismos fomentaron como eran bajar los precios de los productos y servicios acabar con las colas y llenar los anaqueles hoy con los precios de los productos y servicios acabar con las colas y llenar los anaqueles hoy coherentemente con el comportamiento asumido en los últimos dos años los diputados y las diputadas de la MUC colocan lamentablemente a la asamblea nacional de espaldas al país al negarle el apoyo al decreto de emergencia esta forma de proceder es una nueva demostración de que no actúan de acuerdo en el interés nacional sino movidos por hilos que desde el exterior juegan a la crisis del país al enfrentamiento entre los venezolanos y a la ingobernabilidad buscando con ello la excusa para una intervención con supuestos fines humanitarios y a la salida del presidente de la república ante esta situación el bloque de la patria consono con las exigencias del momento histórico de la urgencia nacional que reclama la aplicación de acciones inmediatas y extraordinarias para abordar la coyuntura excepcional económica a fin de asegurarle a la población al disfrute pleno de sus derechos y al libre acceso a bienes y servicios fundamentales ratificamos nuestro total respaldo al decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro y exhortamos al pueblo de Venezuela a luchar con nuestro gobierno revolucionario en la construcción del nuevo modelo de producción social que le garantice la mayor suma de felicidad posible independencia y patria socialista viviremos y venceremos viva Chávez bloque de la patria hoy nosotros anunciamos también al país que en el día de mañana nos vamos a todas las plazas Bolívar de Venezuela a discutir junto al pueblo el decreto que la bancada opositora se negó a discutir aquí en la asamblea nacional con el pueblo sino que se trajo fueron a los mismos causantes de la grave crisis fe de cámara con se comercio eran los que daban las órdenes en las reuniones lo digno para todos los venezolanos ustedes quieren conversar vamos a sentarnos a conversar para ver cómo reactivamos las 300 empresas que antes eran productivas y generaban empleo y que en manos de ustedes hoy están acabadas vamos a conversar para que haya un acceso transparente de las divisas extranjeras miren el que habló de Cadive traigan de una vez por toda la lista de quienes han sido beneficiados por los dólares de Cadive y vamos de cara al país a discutir con quienes están relacionados esas empresas que no solo han desangrado el erario público sino la esperanza de un pueblo vamos a proponer aquí en conjunto políticas pero no para controlar ni intervenir sino para promover la producción nacional porque para acabar con la escasez no se puede seguir atacando las consecuencias hay que atacar la causa del problema en Venezuela hay bachaqueo y hay especulación porque hay escasez y la escasez existe porque hay un gobierno que dentro de su proyecto político está a acabar con el aparato productivo nacional para seguir manipulando y chantajeando a la necesidad del pueblo yo sueño con esa Venezuela distinta yo sueño con esa Venezuela mejor y este decreto de emergencia que solo lo utilizaron para trasladar 200 billardos de bolívares al Fonden sin el control presupuestario yo les propongo a los venezolanos que discutamos la constitución de un fondo pero con control parlamentario para que se acabe la opacidad y con ello la sinvergüenzura del gobierno que podamos allí desde ese fondo privilegiar las importaciones de las medicinas y la importación también de los alimentos de los venezolanos pero que también desde ese fondo empecemos a reactivar la economía nacional por cada dólar que usted invierte en Venezuela en la producción nacional ustedes gastan hasta 10 dólares importando de otros países así que hay que generar empleo para los venezolanos y hay que apoyar en la producción nacional y no acabarla como pretenden seguir haciendo con este decreto para concluir colegas parlamentarios les voy a leer una frase de un ciudadano del mundo que no es precisamente ni oligarca ni de la derecha y decía si no hay comida cuando se tiene hambre si no hay medicamentos cuando se está enfermo si hay ignorancia por cierto un ministro dijo que no podíamos educar a los muchachos porque los convertíamos en escuálidos por Dios por Dios si hay ignorancia y no se respetan los derechos de las personas la democracia es una cáscara vacía aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento Nelson Mandela el pueblo votó y hoy tiene un parlamento que lo representa y que lo va a defender de este gobierno que pretende acabar con la posibilidad de esta Venezuela de la prosperidad del buen vivir de esta Venezuela de la reconciliación y de la unión de todos los venezolanos muchas gracias colegas parlamentarios muchas gracias pueblo de Venezuela gracias diputado Marquina cerrada la lista de los oradores convenidas por ambas bancadas parlamentarias vamos a proceder a votar de manera nominal el informe presentado por la comisión especial presidida por el diputado José Guerra que niega el decreto presidencial número 2184 de fecha 14 de enero de 2016 las diputadas y diputados que estén por aprobar el informe es decir negar el decreto se servirán manifestar sí y los diputados que estén por no aprobar el informe se servirán votar no secretaría llamará de manera nominal por su nombre y apellido a cada una de las diputadas y diputados quienes expresarán su preferencia de la manera indicada proceda ciudadano secretario el listado de votación nominal es por orden alfabético el estado Amazonas lamentablemente no tiene representación por una decisión de que le priva a esos ciudadanos de sus derechos estado Anzuategui se aclara lo que está votando la comisión es el informe lo que se está votando la cámara es el informe de la comisión que presentó el diputado Guerra y que ese informe niega el decreto presentado por el presidente de la república estamos votando es el informe que niega el decreto no estamos votando el decreto en estos momentos los diputados de la bancada del PSUV y del gran polo del gran polo patriótico y de la mesa de la unidad democrática tienen una discrepancia con respecto al tema de la votación los diputados de la MUD y señalaba el presidente de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub van a votar el informe que dice el informe que no recomiendan a la asamblea nacional aprobar el decreto de emergencia económica por la bancada del PSUV el gran polo patriótico está el diputado Héctor Rodríguez jefe de la fracción parlamentaria escuchamos a Henry Ramos Ayub y a los diputados a votar por entidad por nombre y apellido por estado Anzuategui diputado Antonio Barreto formularía la pregunta yo lo dije claramente nosotros no Diputado José Dionisio Brito Diputado Montiel del Nécer Tatiana Diputado Cardo Michelangeli Diputado Richard Arteaga Diputado Armando Armas Diputado Eudoro González Diputado Earde Herrera Apure Diputado Gés Marbona Domingo Santana Diputado Gerson Mizcaíno Diputado Héctor Zambrano Se les agradece hacer la seña bien para no confundirnos si se levantan Sería una acontecida que agradecería esta Secretaría Mayrut Castillo Diputado Cristóbal Jiménez Diputado Luis Lipa Diputado Ismael Correa Concepción García Diputado José Trujillo Diputado Amelia Belisario Diputado Melba Paredes Diputado Karim Salanova Diputado José Calzadilla Diputado Mariela Magallanes Diputado Dinora Figuera Diputado Ricardo Molina Diputado Ricardo Molina ¿Está presente? ¿Está presente? Marina Diputado Frey Superlano Diputado Frey Superlano Diputado Maribel Guedes Diputado Adolfo Superlano Diputado Adolfo Superlano Diputado César Cadenas Diputado Andrúbal Chávez Diputado Julio César Reyes Diputado Luis Silva Diputado Olivia Lozano Diputado Ligia Delfín Diputado Hernández José Diputado Freddy Valera Diputado Américo de Gracia Diputado Ángel Medina Diputado Héctor Rodríguez Diputado Ilidio Abreu Diputado Williams Hill Diputado Ángel Álvarez Diputado Francisco Yepes Edith Diputado Francisco Yepes Edith Diputado Marco Bozo Diputado Romney Flores Diputado Domingo Leandro Diputado Saulo Ortega Diputado Carlos Berrizbeitia Diputado Juan Mateus Diputado Juan Mateus Coere Diputado Jorge Pérez Diputado Noslin Rodríguez Diputado Silvia Flores Diputada Silvia Flores Diputada Silvia Flores Diputada Silvia Flores Diputado Silvia Flores Diputado Denis Fernández Diputado Heredia Amado Antonio Diputado Ángel Parica Diputado Carlos Gómez Diputado 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 José España José España Diputado 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 Jesús Abreu Diputado Diputado Jorge Millán Diputado 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 Ylenia Medina Ylenia Medina Diputado Ylenia Medina Diputado Diputado Eliezer Sirid Diputado 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 Ramón Ramón Magallanes Ramón Magallanes Ramón Magallanes Diputado Diputado Roger Cordero Diputado Diputado Figuera Diputado Carlos Prosperi Diputado María Teresa Pérez Diputado Bolivia Suárez Diputado Luis Florido Luis Germán Diputado Julio Chávez Diputado Germán Ferrer Diputado Alfonso Marquina Diputado Teodoro Campos Diputado Carmen Meléndez Diputado Edgar Zambrano Diputado Jesús Paparoni Diputado Adi Valero Diputado Diputado Williams Davila Diputado Carlos Paparoni Diputado Milagros de Los Ángeles Valero Diputado Ramón Lobo Diputado Delsa 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 Solorzano Diputado Juan Andrés Mejía Diputado Miguel Pizarro Diputado Adriana De Lías Diputado Rafael Guzmán Diputado Diputado Delgado Diputado Elías Jagua Diputado Genker Genkerbe Tobar Diputado Elio Serrano Diputado Julio Andrés Borges Diputado Luis Aquiles Moreno Diputado Diputado Erika Ortega Diputado José Antonio Mendoza Diputado María Gabriel Hernández Diputado Juan Pablo García Diputado Hugo Carvajal Diputado José Gregorio Aparicio Diputado Diosdado Cabello Diputado Luis Emilio Rondón Diputado Orlando Ávila Diputado Johnny Rajal Diputado Oscar Ronderos Diputado Dinora Villasmil Diputado Mariana Lerín Diputado Diputado Luis Soteldo Diputado Luis Soteldo Diputado Diputado Torrealba Diputado Carolina Vegas Diputado María Beatriz Martínez Diputado Edwin Rojas Diputado Diputado Marcos Marcos Zuz Pado Baní Diputado Marcos de Zuz Pado Diputado José Jesús Paz Paz Fuenmayor Diputado Robert Alcalá Diputado Gilberto Pinto Diputado Lady Gómez Diputado Gaby Arellano Diputado José Ricardo Sanguino Diputado Juan Requesens Diputado Sergio Vergara Diputado Ezequiel Pérez Roa Diputado Carlos Valero Diputado Vázquez Hiroshima Yolma Gudiño Diputado Conrado Pérez Diputado Loen Grimateos Diputado Carlos Andrés González Diputado Jocbel Roa Diputado Diputado Milagros Sánchez Diputado Juan Gerardo Guaidó Diputado José Manuel Olivares Diputado Darío Vivas Diputado 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 Carlos Gamarra Diputado Luis Parra Diputado Aideh Huérfano Diputado Yul Yaburu Diputado Biagio Pilieri Diputado Diputado Omar Barbosa Diputado Abilio Troconis Diputado Dianela Dianela Parra Donde Diputado Sergio Fuenmayor Diputado Elimar 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 Díaz Diputado Nora Bracho Diputado Elías Mata Diputado Juan Pablo Guanipa Diputado Williams Williams Barriento Bien Se desarrolla entonces esta votación nominal como se ha aclarado además en esta sesión especial y ya han votado los últimos diputados que serían los diputados del Estado Zulia seguimos en el Hemiciclo No vino Diputado Enrique Márquez Diputado Edwin Luzardo Diputado Marinera Fernández Diputado Aloha Núñez Representante Indígenas Virgilio Ferrer Gladys Guaypo Sí Sí ¿Dónde? Sí como acá si están haciendo la votación si tienen una propiedad de la gente pero están pasando en el sitio si hay un grupo de correteras inconstitucionales son polígrafos poniendo ya algunos diputados de la asamblea nacional han votado el informe de la comisión permanente de la comisión especial para el decreto de emergencia económica se está evaluando ahorita si se aprueba o no el informe consignado por la comisión especial en el cual se señalaba entre otras cosas que la asamblea nacional no debería aprobar el decreto de emergencia económica decían además en el informe que no es suficiente no aprobarlo sino que también era necesario hacer algunas sugerencias señalaban también los diputados de la asamblea nacional que estaban dispuestos a dialogar con el ejecutivo nacional y entre las recomendaciones que tenían estaba priorizar la tasa de divisas priorizar la importación de materias primas e insumos también priorizar las misiones como barrio adentro garantizar a los sectores los alimentos y la medicina optimizar la atención de los venezolanos en sectores como la vivienda y garantizar las condiciones económicas para los venezolanos ellos decían que las condiciones tal y como estaban ahorita no ameritaba entonces el presidente de la república un decreto de emergencia económica decían que incluso había muchas leyes antes de que fuese emitido este decreto que el presidente podía hacer uso de ellas para poder aplicar algunos correctivos en materia económica sin embargo la bancada del partido socialista unido de venezuela y del gran pueblo patriótico señalaban que ese decreto debía ser aprobado que se necesitaba unas medidas extraordinarias en un tiempo lo más expedito posible para poder ayudar al presidente de la república Nicolás Maduro a aplicar algunos correctivos sin embargo la oposición insiste en que esos correctivos no son tales que les insiste en el modelo económico que ellos catalogan de fracasado y que entonces no podían apoyar este decreto que le daba una especie de carta blanca al gobierno para que hiciera algunas medidas con las cuales no estaban de acuerdo que sería como dejar de legislar dejar de controlar al gobierno nacional que además solicitaba de la votación del informe ya votaron todos los diputados a la asamblea nacional los que están presentes recordemos que por el estado amazonas no hay ningún representante acá en la asamblea nacional debido a la situación que se presentó con el tribunal supremo de justicia que impugnó estas opciones a estos candidatos o estos diputados que fueron electos el secretario de la asamblea nacional Rodolfo Herrero está contando en este momento los votos para saber si se aprueba o no el informe que fue consignado por la comisión especial el informe fue aprobado por 108 diputados y fue negado por 54 diputados ahora ciudadanos diputados atención aprobado el informe de la comisión que niega el decreto pero para terminar con las angustias de ambas bancadas la mesa directiva va a someter a votación el decreto número 2184 de fecha 14 de enero de 2016 los diputados que estemos por negar este decreto vamos a votar ahora no y los diputados del gobierno que estén por aprobar el decreto votarán sí ciudadanos secretarios sírvase correr la votación nominal informaba el secretario de la asamblea nacional que la mayoría de los diputados que la mayoría de los diputados de la asamblea nacional aprobaron el informe consignado por la comisión especial en el cual se recomendaba no aprobar el decreto de emergencia económica los diputados de la bancada del partido socialista unido de venezuela se dirigen nuevamente al lugar donde está el presidente de la asamblea nacional escuchamos va a comenzar entonces en estos momentos la votación nuevamente una votación nominal estado por estado para saber qué diputados apoyan el decreto de emergencia económica y qué diputados están en contra de este decreto recordamos que la votación anterior era para saber si se aprobaba o no el informe consignado por la comisión especial escuchamos al presidente de la asamblea nacional jenry remos ayugo respecto del decreto del presidente maduro tatiana herrera herrera domingo santana Dairena Delgado Mayro Castillo Ciudadano Secretario Se le agradece a la ciudadana Diputada y diputadas A los que estén por no aprobar el decreto Digan no Y a los que estén por aprobar el decreto Digan sí Procena, Ciudadano Secretario Someten en estos momentos entonces a votación El decreto de emergencia económica consignado por el presidente De la República, Nicolás Maduro Hace exactamente una semana, recordemos que el plazo Se vence hoy a la media noche En estos momentos, otra vez Los diputados van a votar de forma nominal María Higini, así que por lo pronto Vamos a hacer un contacto contigo mientras se desarrolla Esta votación nominal Así es Vanessa, vamos a estar pendientes entonces De esta segunda votación Que ocurre a esta hora en la Asamblea Nacional Pero antes vamos a presentar Una información que nos tiene nuestro compañero Yamis Urbano Valencia Desde la Defensoría del Pueblo Yamis Así es, nosotros continuamos Continuamos aún desde la Defensoría Del Pueblo El Defensor del Pueblo Tarek William Saab Tiene un anuncio importante Propósito de una medida humanitaria A una funcionaria Incluso de la Fuerza Armada Nacional El Defensor, usted tiene los detalles Bueno, sí, efectivamente El día de hoy Nosotros hemos emitido un escrito Al Consejo de Guerra Occidental de Caracas Solicitando una medida cautelar Sustitutiva de privativa de libertad A favor de la Capitana De la Fuerza Aérea Venezolana Ley de Salazar En razón de su estado de salud Luego de acciones defensoriales Hechas por nuestra institución En el estado Lara Donde ella se encuentra privada de libertad En la prisión de Uribana Luego de haber recibido Tanto en Lara como en Caracas A sus familiares Hemos creído pertinente Hacer dicha solicitud Por razones humanitarias Donde aspiramos, bueno Que el Consejo Occidental de Guerra de Caracas Tome nota de la solicitud Hecha por la Defensoría del Pueblo Y ella pueda permanecer en su residencia En su casa Mientras recupera su salud Y sigue el juicio En el sentido que ella Ya tiene una condena Creemos que forma parte de esto De todas las acciones Que la Defensoría del Pueblo realiza De manera cotidiana No solo por casos que tengan Un alto perfil mediático Sino por cualquier otro ciudadano O ciudadana venezolana Privado de libertad Para que sus familiares Tengan la confianza Acudir a nuestra Defensoría Para lograr medidas de este tipo En el pasado De casos conocidos Hemos mediado en 11 casos Vinculados a acciones Derivadas de sucesos Del año 2014 Pero también En decenas de otros casos Que no aparecen En los medios de comunicación De venezolanos o venezolanas Privados de libertad En cárceles de Venezuela Pero que también Por razones humanitarias Hemos creído pertinentes Defensor ¿Cuál es el estado de salud De la Capitana Ley de Salazar Y cuál es el delito Por el cual está condenada? Mira Ella está Condenada por delitos Vinculados a Compilación Por parte de tribunales militares Y al mismo tiempo Su estado de salud Por trastornos que ha tenido No solo en su peso Sino también Una situación delicada De carácter anímico Depresivo, etc. La ha llevado pues A esta circunstancia En donde a través De los propios exámenes Inspecciones que ha hecho La defensoría del pueblo Hemos creído pertinente Solicitar esta medida Bien, entonces ustedes A esta hora veían Parte de las declaraciones Parte de este anuncio Que hacía el defensor Del pueblo Taregui Lanzab A propósito de una solicitud De medida humanitaria Para la Capitana Ley de Salazar Quien pues por razones De pérdida de peso Incluso pues Afectaciones a su salud Mientras se encuentra Recluida Actualmente pues Fue solicitada Esta medida humanitaria Recordemos que esta Capitana está pues Condenada ya Por tribunales penales A propósito de Posible conspiración O mejor dicho De conspiración De esta manera Nosotros vamos a regresar A los estudios de Noticias Globovisión Agradecemos la información De nuestro compañero Yami Surbano Valencia Nosotros vamos a hacer Una pausa Pero ya venimos con más De esta votación Que ocurre En la Asamblea Nacional De manera nominal Del decreto De emergencia económica Ya venimos Advierten del peligro Que encierran Los suplementos naturales Para tratar La disfunción eréctil ¿Y es su adolescente Un esclavo De las redes sociales? La respuesta es Probablemente sí Vive la salud Sábado 11 y 30 de la mañana Por Globovisión Lunas Lunas Diversión Es grande Para toda la familia No te puedes perder Tanta la disfunción Ven a disfrutar No hay otro lugar Igual Lunas Diversión Es grande Para toda la familia Lunas Hoy en clase Vimos un tema Muy importante ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder ¿Cuál poder? El Poder Judicial Mira y te mandaron Tarea hoy Sí A investigar ¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia Es la institución Encargada de resolver Los conflictos En el país Por supuesto Respetando nuestra Constitución Sí Y impartiendo justicia Para todas y todos República Bolivariana De Venezuela Tribunal Supremo de Justicia Hay un restaurante Que no cambia por nada El Ato Grill Un lugar especial Donde me siento cómodo Y bien atendido Mientras disfruto Las más exquisitas carnes Y un variado Y delicioso menú Yo siempre lo visito Por eso Lo recomiendo El Ato Grill La excelencia de restaurantes Avenida Lasalle Los Caobos Hola Quiero invitarte A ver Todos los fines de semana Ecoprácticas El programa La campaña Que te trae Todo lo relacionado Al medio ambiente Su uso sustentable Las organizaciones civiles Estatales Que participan Además De nuestras propuestas Para que juntos Tú y nosotros Hagamos Un mejor país Y un mejor planeta Los invito Este domingo A ver análisis situacional Donde haremos Un análisis profundo De la política económica Del país La angustia número uno De los venezolanos Es la situación económica Tanto de la familia Como del país Análisis situacional Domingo 7 y 30 de la noche Por Globovisión Este sábado En el show Del Magallanes Disfruta de una edición De colección Con los exaltados Al salón de la fama De los navegantes Del Magallanes Clase 2015 El almirante Carlos García De tomar las riendas Del equipo Sería como manager Álvaro Espinosa Fue algo especial Que lloré Y Alfredo Guadarrama El show Del Magallanes Sábado Cuatro de la tarde Por Globovisión Bien, hasta ahora La noticia se encuentra En la Asamblea Nacional En esta oportunidad Se está votando El decreto De emergencia económica De manera nominal Anteriormente Se votó El informe Elaborado por esta comisión Sobre La aprobación o no Del decreto Y en esta oportunidad Se está aprobando Específicamente El decreto De emergencia Económica Presentada por el Ejecutivo Nacional Ante la Asamblea Nacional Nuestra compañera Vanessa García Está allí En el Hemiciclo Y nos trae los detalles Diputado Continúa la votación nominal En la Asamblea Nacional Para conocer Si definitivamente El Parlamento Aprueba o no El decreto De emergencia Económica Diputado Lady Gómez Diputado Johnny Rejal Diputado Gaby Arellano Gaby Arellano Diputado José Ricardo Sanguino Diputado Juan Carlos Requesens Diputado Sergio Vergara Diputado Ezequiel Paz Ezequiel Pérez Paz Roa Diputado Carlos Valero Diputado Diputado Edwin Rojas Diputado 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 Carlos Valero Diputado Budiño Yolmar Diputado Conrado Pérez Diputado Loengri Mateus Diputado Carlos Andrés González Diputado Gerardo Bueno, perdón Hugbel Roa Diputado Milagro Sánchez Diputado Juan Guaidó Diputado José Manuel Olivares Diputado Darío Vivas Diputado Carlos Alberto Carlos Alberto Camarra Diputado Luis Parra Diputado Jaide 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 Huérfano Diputado 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 Yul Yeguro Diputado Viallo Pilleri Diputado Omar Barbosa Diputado Abilio Troconis Diputado Daniela Diputada Daniela Parra Diputado Sergio Sergio Fuenmayor Diputado Elimar Diputada Elimar Díaz Diputada Nora Bracho Diputado Elías Mata Juan Pablo Guanipa Diputado Williams Barriento Diputado José Luis Pirela Diputado Hernán Alemán Diputado Juan Carlos Velasco Diputado Freddy Paz Diputado Enrique Márquez Diputado 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 Lójan Núñez Diputado Lójan Diputado Marianela Fernández Representación Indígena Diputado Virgilio Ferrer Diputado La Diputada Gladys Guaypo Diputado Diputado ¡Ciudadno secretario, sírvase informar el resultado de la votación! ¡Ciudadno secretario, sírvase informar el resultado de la votación! ¡Ciudadno presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ante esta Asamblea Nacional! ¡Ciudadno secretario, sírvase informar el resultado de la votación! ¡Ciudadno secretario, sírvase informar el resultado de la votación! ¡Ciudadno secretario, sírvase informar el resultado de la votación! Es para hacer una propuesta que ha sido consultada y acogida con las distintas fracciones que forman parte de la Cámara Para el Parlamento Latinoamericano proponemos los nombres de Ángel Medina, principal José España, suplente Julio Montoya, principal Yajaira Forero, suplente Luis Aquiles Moreno, principal Piero Morún, suplente Egar Zambrano, principal Ricardo Fernández, suplente Marianela Fernández, principal Maribel Guedes, suplente Guillermo Palacios, principal Carlos Valero, suplente Luis Florido, principal Juan Gaidó, suplente Manuel Teixeira, principal José Renaud, suplente Pedro Carreño, principal Loa Tramaroni, suplente Oscar Figuera, principal Elena Medina, suplente Darío Vivas, principal Noslík Rodríguez, suplente Aloha Núñez, principal Kelinek Fernández, suplente Esa es la propuesta al Parlamento Latinoamericano En consideración de las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados La lista que acaba de ser leída por el diputado Luis Aquiles Moreno Pausa Hace pocos minutos entonces la Asamblea Nacional rechazó el decreto de emergencia económica consignado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Fueron 107 votos de la oposición en contra de este decreto de emergencia económica que además fue una votación nominal. Los diputados de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela dijeron que ellos sí aprobaban el decreto de 54 parlamentarios. Ahora recordemos que la sesión estuvo en sesión permanente durante toda esta semana para aprobar el decreto de emergencia económica y quedaba un punto pendiente en la agenda del orden del día en la semana del pasado martes. En esa agenda se establecía la designación de los diputados del parlatino. Recordemos que antes se escogía por votación universal directa y secreta a los representantes del parlatino pero hubo una modificación antes de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en la cual se estableció que los diputados debían ser designados del mismo seno de la cámara de los diputados de la Asamblea Nacional. En varias oportunidades, la oposición durante la campaña electoral rechazaba que no fuesen designados, ejecutados por votación universal. Ahora escuchamos al presidente de la Asamblea, Génesis Ramasoy. Génesis Moreno, para el parlamento latinoamericano, quienes estén de acuerdo con la propuesta hecha se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad, que dé constancia. Tiene la palabra el diputado Luis Aquiles Moreno. La propuesta para diputados al Parla Sur. Lujemilio Rondón en carácter del presidente del grupo Luis Loaiza, suplente. Eudoro González, principal, Ángel Alvarado, suplente. José Gregorio Correa, principal, Liz Carolina de Miranda, suplente. Ramón López, principal, Milagros Valero, suplente. Rafael Ramírez, principal, Marcos Bozo, suplente. Marial Barrios, principal, Richard Arteaga, suplente. William Dávila, principal, Carlos Prosperi, suplente. Denis Fernández, principal, Juan Carlos Velasco, suplente. Oscar Rondero, principal, Robert Alcalá, suplente. Jesús Yannis, principal, César Alonso, suplente. Saúl Ortega, principal, Ángel Rodríguez, suplente. Yul Yabrut, principal, Pedro Auce, suplente. Francisco Torrialba, principal, William Pérez, suplente. Carlos Gamarra, principal, Víctor Clar, suplente. Ramón Lobo, principal, Carmen Melende, suplente. Elías Jagua, principal, Erika Ortega, suplente. Es todo, ciudadano presidente. Disculpe, presidente, faltaron los nombres de Timoteo Zambrano, principal, Leandro Domínguez, suplente. José Sánchez Montiel, principal, de Yalixa Arai, suplente. Alberto Macías, principal, Guillermo Luz, suplente. Bien, en este momento están haciendo la postulación de la lista de los diputados que formarían el Parlatino y también el Parlasur. Este diputado está entonces proponiendo quiénes serían tanto los nombres de la bancada de la unidad como de la bancada del gran polo patriótico. Volvemos al hemiciclo. Parlamentarios principales y suplentes propuestos por el ciudadano diputado Luis Aquiles Moreno, quienes estén de acuerdo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Cumplido el objeto de la sesión, se declara concluida y se convoca por el próximo martes a las dos de la tarde. La sesión de la Asamblea Nacional prevista para este viernes, ya se decidió entonces que la Asamblea Nacional no aprueba el decreto de emergencia económica consignado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. 107 votos de la oposición negaron este decreto de emergencia económica. Previamente a esta votación también se realizó una votación nominal para votar el informe consignado por la comisión especial designada por la Asamblea Nacional en la que participaron ambas bancadas de la Asamblea Nacional para decir si aprobaban o no el decreto de emergencia económica. Este informe fue consignado por el diputado José Guerra, quien fue el presidente de esta comisión especial y los diputados de la Asamblea Nacional entonces decidieron aprobar el informe que recomendaba no aprobar el decreto y después por una votación nominal también rechazaron el decreto de emergencia económica. Quedaba también un punto pendiente en esta sesión ordinaria que venía ya desde el día martes, recordemos que estuvo en sesión permanente en la Asamblea Nacional todos estos días y también aprobaron esta vez por unanimidad los diputados que van a representar a Venezuela en el Par Latino y en el Par La Sur. Informaba el presidente del parlamento, Henry Ramos Ayub, que concluye entonces la sesión ordinaria del día de hoy y que se convoca para el próximo martes a las 2 de la tarde, Marijinia. Agradecemos a nuestra compañera Vanessa García, quien se encuentra dentro específicamente del hemiciclo.